Qué bonito, ¿no? Veo que estás atendiendo el negocio. ¿Pudieras cerrar la puerta, por favor? No, no es necesario. Debes tener calor. Escúchame. No pretendas explicar nada, señora, por favor. No conserve su clase. Oye, déjalo que se vaya, chica, que te has tolido. Cállate. Aclarar esta situación es un asunto de Walter y Díaz. Aclarar es peor aún. Eso sería humillarte a la gente de los dos. Estoy dispuesto. Déjame conservar una imagen de ti. Menos despreciable. ¡De pasadillas! ¡Sáteme de mano! Enséñale que la cobardía no tiene nada que ver con la desechida. ¡Walter! ¡María de tu mierda! ¡María de tu mierda! Me da tremenda pena conmigo. Espero que se las arregle como pueda. Con ustedes en esta casa no se puede tener estas armas. Es un peligro que va... Yo estoy por aquí. Cuidado que están que cortas. Sí. ¿A ti te pasa algo? Sí. No. ¿Sí o no? Sí. Es que estoy muy nervioso, Alfredo, ¿entiendes? ¿Ah, sí? Es que tengo que decirte una cosa, pero no sé cómo te la voy a decir. Ah, pues, diciéndola porque, discústamente, a ti te pasa algo y muy grave, me parece. Alfredo, prométeme que tú no le vas a hacer nada al niño nunca. Si tú quieres, tú me matas a mí, fíjate. Pero al niño no, Alfredo, por favor. Maritere, ¿qué bobería tú estás hablando, Maritere? Maritere, ¿qué es lo que pasa? Dime qué es lo que pasa aquí, Maritere. Nada, Alfredo, que tenemos que separarnos. ¿Qué tú dices? ¿Separarnos? Sí, Alfredo, por el bien de todo el mundo aquí, ¿entiendes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Fue mucho? Pues ya, ¿está bien? Ya, lo que pasó, pasó. Sé que acaba. Estúpida. ¿Y eso qué viene ahora, Maritere, nieta? Por favor, no seas tan melodramática. Además, no te das cuenta. Lo mejor que pudo haber pasado. Se acabó el triángulo amoroso. Solamente estoy yo en mi cielo. ¿Qué sabes tú? Tú no sabes lo que yo estoy perdiendo. Si me refieres a lo del negocio, olvídalo. No nos conviene ninguno de nosotros perderlo. Lázaro, por favor, no seas tan superficial. Venga acá, chica. Explícame una cosa. ¿Tú realmente estás interesada en el negocio? En el tipo ese. Se los no, eh. Se los no. Oye, oye, ¿y no terminaron? Oye, 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 oye. ¿Qué? Muerte. Muerte. Tú eres su madre y tienes que confiar en ti. Pero yo no sé ya lo que voy a hacer. No sé si cogerla por el cuello o hablar de la lengua para sacarle las palabras. ¿No quiere hablar? Y ya ella estaba decidida a resolver el problema de su trabajo. Algo tiene que haberle sucedido. O tal vez no. Quizás sea lo mismo. Yo le he dicho, oye, y mira, tú puedes trabajar en otra cosa. Por tu experiencia, tú puedes ayudar a los que empiezan. Pero yo sé que es difícil, Nico. Recuerda que ella dejó su carrera. Lo que estudió para ser modelo. ¿Y no habrá chocado con ese señor? ¿Cómo? A mí no hay quien me quite de la cabeza que ese tamal no está buscando su hoja o su caldero. Alfredo, ¿me vas a comer? No tengo hambre. Bueno, ahí te deje el protocervijo encima de un jarro con agua. No esperes a que se gaste. Muy bien. Voy a ir a ver a Toshi. Ay, no, Alfredo. Mamá lo está durmiendo. Espera mañana. Mañana lo ves. No me dejan ni ver a mi hijo. Por fin, ¿cuándo se va? Mamá, eso no es así, ¿entiendes? Hay que darle tiempo. ¿Pero tiempo para qué, Maritere? ¿Para que recoja tres trapos y abra la puerta? No, mamá, no. ¿Tiempo para que averigüe dónde se va a meter? ¿A dónde va a ir? Ay, Maritere, ¿para dónde va a ir? ¿A su casa, Maritere? ¿A qué otro lugar? Recuerda que ya sabemos su verdadera historia. Alfredo no es un desamparado. La prima nos contó que hasta madre y todo tiene. Bueno, pues que vaya a refugiarse en sus brazos o si no que se meta debajo de un puente o en una alcantarilla. Eso no es muy frecuente en las novelitas esas que tú lees. Sí, mamá, pero esto es la vida real. Esto es otra cosa, ¿entiendes? Ah, ahora no. No, pues mira, mijita, yo no pienso quedarme aquí para perder mi vida. Ni la mía ni la de mi nieto. Allá tú si quieres perder la tuya en el intento. Ese presunto asesino tiene que irse ya, Maritere. Si le precisaste la separación, tienes que precisarle también la partida. Ay, mamá. ¡Ay, Maritere, mira! Francisca. Francisca. María Antonieta acabó de llegar. Está abriendo la puerta del cadáver. Ay, cómo se demoró hoy, ¿eh? Bueno, acá ustedes no se cansan de verlo como vería ese otro día. Ay, hijo, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Bueno, mira, pónganse a leer, a conversar un rato, a hacer las cosas de la casa, que hay bastante que limpiar aquí, allá arriba, en los cuartos. Hagan algo útil, ¿no? Bueno, si hay que hacer algo, podría llevarme a casa, Adriana, que ya tengo la jaula limpia y todo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Pero acabas de llevarlo? Tanca, no te metas tú en eso, ¿no? Mira, bien, ve. No te molestas. Yo no pienso regresar a casa de Adriana, ¿eh? Las cosas que están aquí de ella, vamos a ver cómo se las hacemos llegar ya. ¿Y yo? Yo lo sabía. Yo sabía que tú no querías ir. ¿Tú te piensas que yo soy anormal, bobo, o qué? Mira, te lo digo. Si no, si no, si no me llevas. No, oye. Voy a ir solo. Ernestico. Eso lo tenías que haber dicho hace mucho tiempo. Y no se te ocurra eso que acabas de decir, bienvenido, que solo no vas a ir porque tú quieres que a mí me ingresen otra vez en la policía. ¿Alguien se puede ocupar de esos pajarracos? Esas jaulas apestan como vertedero. La de Antonio se te llamó Gutiérrez. Oye, ¿esto no había limpiado la jaula? Sí, pero la Adriana. Ah, bueno, pues mira, ya lo oíste, ¿sabes? Sí, ya lo oíste. No, 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 yo sé, yo sé, pero... No me importa que se ponga bra... bra... No, no, sencillamente. ¡Antolí! Por favor, déjela. Gracias. Precio. Domi, no me engañas, Jenny. No me engañas. Algo más que el simple hecho de dar una respuesta en el trabajo te tiene así. Adiós, no... No me pasa nada. Te lo aseguro. ¿Y por qué fuiste? Fuiste y regresaste. Nada más llegaste hasta el parque. ¿Y cómo lo contó? Vaya. Que al tanto está de mis pasos. No lo juzgues mal, Jenny, por favor. Aquí todos estamos preocupados por ti, desesperados. Rocío, Gladys, Ñico, yo. ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa, por favor. Quiero ayudarte. Es que nadie me puede ayudar, Adriana. Nadie. Entonces hay algo. Jenny. Jenny, tú eres mi amiga. Tú eres mi amiga. Somos como hermanas. Entonces yo voy a tener que pensar que... que lo que me dice Ñico... que tienes razón, que estás así por... que estás así por... por el regreso de tu papá. Es que todo se me ha unido. Todo. No, el regreso... de Mongo... nada, es regreso por arrepentimiento... o por nostalgia. No es solo eso. ¿Ya? Entonces... voy a tener que preguntarle a tus caras. No, no, no. Adriana, no las toques. No las toques, por favor. ¿Por qué lo quitas? Porque no veo razón de que esté en esta casa. Para ti no la tendrá. ¿Cómo es eso? Eso, que para ti no tendrá sentido... que ese cuadro esté ahí, pero para mí sí. Explícame, explícame eso, porque no te entiendo. Mira, desde el punto de vista profesional... es un trabajo bastante logrado. Y desde el punto de vista personal... Ese, ese. Explícamelo. Bueno, mira, la razón es que Jenny sigue siendo mi amiga. No veo por qué no va a estar en ese lugar. Hasta ahora no te había molestado nunca. Ah, ¿tú lo crees? Mira, muchacho, no la tiro. ¿Por qué? Camila, lo mejor que haces... es poner esa foto en su lugar. No voy a discutir. Ya veo que viniste un poquito alterada. Parece que ese problema familiar que tienes... te tiene un poco nerviosa, ¿no? No lo menciones, ¿ok? ¿Ves cómo tenías razón? Mira, ahora... pones el cuadro en su lugar... te tomas un té... relajas los nervios... Camila, pon la foto. Camila, pon la foto. Voy a mover la foto. Ahí lo tienes. Así me gusta. Reflexiva, prudente... y una niña buena. ¡Señora! ¡Suelta! No me toques. Que la disfrutes mucho. Bastante. ¿Lograste sacarle algo? Nada, Gladio. Y me parece que lo que le sucede a Jenny... no tiene nada que ver con la casa de Moaz. Dios mío, ¿pero qué le pasa a mi hija? Yo nunca la había visto así. Mañana yo vengo. Y a lo mejor... ella dice algo y sabemos qué es lo que le pasa. No, no, no te vayas tan pronto. Ven y siéntate. Cuéntame de tu embarazo. Un ratito. Ojalá no sea mundo arcano... porque ya sería lo último. Esa mujer se debe haber quedado pasmada cuando me vio. Imagínate. Yo nunca había tocado la puerta de su casa. Pero bueno, como... te vi entrar en el edificio y... me necesitaba hablar contigo... No me quedo más remedio. ¿Pero qué te pasa, Daniela? ¿Pero qué te pasa, Daniela? Bueno, vamos a conversar. Mi situación con el papá... no tiene solución. Bueno. Sí la tiene. Yo necesito... alejarme de él. Pensar en mi hijo. En mí. Yo sé que a ti te va a resultar raro que... yo de pronto... quiera terminar con mi papá. Pero no aguanto más. Todo esto que te he contado... me da la seguridad más que nunca. que a esta criatura nunca le va a interesar a Adriana. ¿Pero qué piensas hacer? ¿A dónde vas a ir? Ese es el problema. Que yo no tengo a dónde ir. A mí me va a costar mucho trabajo decirte esto, Adriana. Pero yo he pensado que... como tú estás tan sola... a lo mejor... tú pudieras darme una oportunidad... me pudieras dar una manito en tu casa. Aunque sea por un tiempo. Pero yo necesito... yo necesito decidir esto. Tú eres mi única esperanza, Adriana. ¿Tú crees que tú puedes hacer esto por mí? Me avisan cuando quieran empezar. Allá ustedes con Gilberto. Ese teléfono... es para asuntos de trabajo. Ay, déjala llamar. No seas malo, Gilberto. A ver si al fin empezamos. Hoy estás insufrible. Bueno, dale, pero rápido... para que te incorpores. Eres un ángel. Qué lástima que te comprometí, ¿eh? ¿Qué celebramos? ¿Quiénes? No, nada. No, no. ¿Pero creí que estamos de fiesta? No, no, no. Este... es que... estábamos esperando a Jenny. Como habíamos quedado en que ella se ocupara de los ensayos. Ajá. ¿Y aceptó? Bueno, no sé. Porque hemos estado llamando, pero parece que no quiere salir el teléfono. Digo, por las justificaciones que pone la madre. Pero, ¿cómo... ¿cómo me vas a decir eso? ¿No me acabas de explicar que va... están esperando a Jenny? Sí, pero... nada, lo que pasa es que... Ya, 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 ya. No me des más justificaciones. Ocúpate del ensayo, Javier. Cuando termines, localices a Jenny. Si no puedes por teléfono, ve a su casa, pero no vamos a estar esperando la vida entera por ella, ¿no? Está bien. Acuéntate que tú eres el responsable de la disciplina. Noches tempestuosas. Traen días amargos. Ponle cuño. Mira, tienes que ver... este bolsillo te tiene que dar más parejo lo mismo en la parte de arriba que en la parte de abajo. Ten cuidado con eso, mamá. Se lo voy a llevar a Roberto a mí en estos días, ya. A ver. Esto ya lo que no terminaste, ¿no? Ya. Recuerda que le tienes que poner todas las etiquetas, todas estas cosas. ¡Vaya! Menos mal que viniste a verme, caramba. Sí, porque desde que estuvo tu mujer por aquí andas tan tranquilo que apenas te vea. Tú no sabes lo mal que yo me siento. ¿De qué? Vaya. Es que si no converso con alguien me muero. Ay, Alfredito, ¿no será mejor que vayas a ver a tu médico? No, no, si no es eso. ¿Qué tú te sientes? No, no, no es eso, no es eso. Por suerte me siento mejor que nunca. Lo que no me deja respirar es que estoy a perder mi familia. ¿Pasó algo nuevo? Maritela me planteó la separación. No. Ahora ella me tiene miedo. Piensan que yo le puedo hacer daño a ella o al niño. Yo no sé cómo yo. Pueden imaginar que... ...la Ardenia con lo que yo los quiero... ...y ella es capaz de pensar que yo voy a hacer una locura como esa. Estoy destruido. ¡Destruido! Alfredito, perdóname. Perdóname, pero toda la culpa es mía. Toda es mía. Quizás si yo no hubiera dicho todo aquello en tu casa... ...ahora nada de esto estuviera pasando, ¿entiendes? Dios mío. ¿Qué clase de pena? ¿No te sientas culpable? Sí, Alfredito, destruido matrimonio. De todas maneras ellas se iban a enterar de una forma u otra. Lo que pasa es... ...la mala... ...la mala influencia de mi suegra. Sobre mi mujer. Me está separando de ella. Yo no sé por qué esa señora la tía acogida conmigo. Yo no sé. Porque mira que yo soy bueno con ella. Oye, le limpio los ventiladores, le hago los mandados... ...le afilié hasta todos los cuchillos de la cocina. Todo. Qué odioso. Mira, por eso no cojas lucha tampoco. Hay gente que son así. Que exigen y exigen y no agradecen nada. Sí, lo que... Yo no quiero es que me separen de mi hijo, ¿sabes? Él me necesita. Y yo a él. Ay, Alfredito, a mí se me ocurre algo. Si ven, mira... Quizás si yo voy a tu casa y hablo con ella. No sé, ellas saben que ya yo soy tu prima, que nos conocemos, somos mujeres las tres. Quizás yo diciéndole, como tú eras de niño, que siempre fuiste muy calladito, muy tranquilo. Lo cariñoso que siempre fuiste con todas nosotras. Ellos lo van a entender. No, no, no. Eso no va a funcionar, Catenia. La recomendación vendría de muy cerca. Bueno. Tengo que pensar en algo. Tengo que pensar en algo para convencerlas. ¿Pero qué tú vas a hacer? No sé. No sé, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Me voy, me voy, que... Benigno debe estarme buscando como un lujo. Sí. Alfredito. Alfredito, por favor, ve tranquilo. Y acuérdate siempre que yo soy tu familia. Pase lo que pase, puedes contar conmigo. ¿Está bien? Gracias, mi prima. Sí. Pero ve tranquilo. El problema es... ...que ahora no podemos contar con algo concreto de tu trabajo. Ya les dije que... ...que es un diseño base. Pero carié variaciones. A mí me sigue pareciendo monotemático. Mire, yo sé que la producción es difícil. Pero estoy segura de poder terminar a tiempo. Me parece que hay que confiar en Adriana. Ella demostró ser creativa y ágil en su colección anterior. Carmen. Pasado es pasado. Tú sabes que aquí lo que cuenta es el día a día. Yo realmente no veo cómo puedas conseguir, a partir de un diseño tan simple, propuestas diferentes, atractivas. Recuerden que nosotros trabajamos para un mercado. Yo acepto el reto. Lo acepto. Bueno. Veamos. Que los diseños pasen a prototipo. Para empezar ya, ¿no? Y si no hay otro asunto, concluimos aquí la reunión. Jorge, acompañame. Donde quiera que va Maggi, lleva a su ovejita Dolby. Yo quisiera saber qué están tramando estos dos. Mira. Es mejor no pensar en eso. Es un hecho que ellos entienden, Carmen. Así que... Esperemos lo mejor. Sí. Lo dudo. Lo dudo. ¿Tú no viste cómo nos dieron los peores tejidos? Sí. Todavía estoy preguntándome cómo se te ocurrió esa línea tan atractiva. Lencería para la mujer de estos tiempos. Ah. El nylon, Georgina. Gracias a mi leoncito. Estoy llena de inspiración. Sí. A mí lo que me preocupa es el nylon, que es difícil de coser, Georgina. Claro. Lo que es que se corre y se enrolla todo. Bueno, ya los pobres Gardeni y el Roberto. Ay, querido, nunca te vas a morir. ¿Hablaban de mí? Sí. De Georgina te vas a acordar cuando tengas que cortar el nylon. ¿Y tú, hijo, cómo siguió, Roberto? Está muchísimo mejor. Ayer le dieron el alta. Y ahorita hablé con la madre y dice que sigue bien. Ay, qué bueno. Menos mal, menos mal. Ay, ya pasó lo peor. ¿No? Tú miras que de ahora y en adelante todo va a mejorar entre ustedes. ¿De veras? Hola, Georgina. Gracias. ¿A mí tú no me vas a saludar? A ti venía a verte. Adriana, si tienes un chance, me gustaría hablar contigo. Está bien. Te espero en el merendero. Sí, yo voy para allá. Chao. Adriana está dando muestras de tener muy poca imaginación, ¿no? Ideas muy pobres. Solo ha hecho un diseño insípido y sin gracia. O será que lo ha hecho a modo de protesta, ¿no? Como le ha tocado trabajar con el peor tejido. No, yo no lo creo. Ella pretende pintarlo, ponerle accesorios, en fin, ¿no? Yo creo que funcione, de veras. Sí, me imagino que estarás ansioso porque de cierta manera tú te sientes comprometido con ella, ¿no? Pero eso estaba bien para el principio, Jorge, cuando querías lograr ciertas cosas, ¿no? Pero ahora, después del viaje a Santiago, ya no es necesario. Ahora, para que ella permanezca aquí, tiene que demostrar que tiene vuelo. Discarpo contigo, María Antonieta. Tú no puedes manipular a las personas como yo que fueran fichas de Adres, y lo sabes. Ay, Jorge, yo no te entiendo, de verdad. ¿Tú te refieres a Adriana? Por favor, si tú también estabas en el juego. Tú sabes perfectamente que yo pude enviar contigo a Santiago, a otra persona. Sin embargo, tú te empeñaste en que fuera Adriana. Y yo accedí para complacerte. Rindió sus frutos, ¿no? Bueno, ya no te arrepientas de nada. Yo creo que tú eres muy parecida a mí. Sabes aprovechar las oportunidades y hacerlas producir para ti, como yo. Sabes, también es de nuestro clan. Ahora, ¿sabes qué? Ha conseguido una negociación importante con una firma italiana. Vamos a participar en un evento internacional muy, muy, muy importante. ¿Qué te parece? Me parece que regresa. Sí, regresa. Cuento las horas. Devuélvele su carta. Tiene que haber sido Jorge la única persona que inició ese rumor. Y todo por tal de no reconocer lo que realmente pasó. Yo sabía que eso no podía ser. Cuando Alejandrina me contó, sabía que algo no jugaba. Es que tú estabas tan feliz porque a tu regreso de Santiago te casarías con Ernesto. Y yo estaba consciente de que no te dejarías caer en ninguna jugada amorosa con Jorge. Ay, Roberto, Roberto. Yo quisiera que tú hubieras estado allá. Jorge no perdí oportunidad para acercárseme. Tuve que mantenerlo en raya todo el tiempo. No fue fácil. Tiene que haber sido él. Tiene que haber sido él la única persona que empezó a hablar eso. Ahora entiendo las tensiones entre ustedes. Ay, Jorge no madura. Yo nunca pensé, Adriana, que podía caer en eso. ¿Eso es la vida? Parece que a mí me persiguen todas las desgracias. Pero te agradezco, Roberto. Te agradezco que hayas hablado conmigo, de verdad. Adriana, yo sé que este asunto es muy delicado. Pero es que me sentí obligado a que estuvieras al tanto de los comentarios. Ay, no sé qué puedo hacer. Pues obligarlo a que desmienta los rumores. No es fácil, Roberto. Hay muchas personas interesadas en que piensen eso de mí. ¿Quién, Adriana? ¿El neto? ¿Vos hablas? Ay, Jorge, por favor, no sufras más. Es mejor para ti que llegues a... Así mejoras las tensiones, los dolores de cabeza. Eh, se te quita todo ese mal carácter. Agradecele a tu directora. Porque realmente ya el poder te estaba haciendo mucho daño. Y ahora voy un momentico al taller. A ver con qué encaje se cuenta para la lencería. Ay, Adriana, ¿viste a mi leoncito? No, no, Adriana. Jorge. Me gustaría saber qué fue lo que comentaste sobre lo que ocurrió entre nosotros allá en Santiago de Cuba. ¿Comentar? Yo no he comentado nada. ¿Ah, no? Pues está diciendo que tuvimos un romance. Y tú sabes que eso no es cierto. Mira, vale. Es cierto que yo no paré los rumores que oí sobre nosotros, pero son cosas tontas. Como aquí todo el mundo habla de todo el mundo, no sé, no le da importancia. Sí, claro, para ti no tiene ninguna importancia. Pero para mí es vital que quede claro que entre nosotros no hubo nada, Jorge. Así que si fuiste tú el que empezaste el comentario, es hora ya que lo aclares. Un momento. Yo no tengo que aclarar nada, Adriana, porque no fui yo el que comenzó el comentario, ¿entiendes? Ya te dije que mi error está en no haber parado el rumor, está bien. Pero además, estás siendo injusta conmigo sin razón y me duele, ¿sabes? ¿Qué te duele? Qué pena. Mira, Jorge. Si tú no tienes buena memoria, yo sí. Y estoy completamente segura que si mi actitud hubiera sido otra, las cosas ahora mismo entre nosotros serían completamente diferentes. Me pusiste por venganza, ¿verdad? Me pusiste en boca de todos. Eres tan bajo como María Antonieta y Alejandrina. Para lanzar una acusación como esa, Adriana, delante de todo el mundo, donde te puedan oír, hay que tener razones muy fuertes. Mira, Jorge, a mí no me interesa que me escuchen. ¿Tú sabes por qué? Porque ya tuviste tu versión, ¿verdad? Ahora falta la mía. Yo no voy a tener reparos en contar lo que realmente pasó. Un momento. Por simple curiosidad, ¿por qué no paraste todos esos comentarios al día de hoy? Bueno, porque ahora mismo fue que me enteré. Y de eso no les falta su firma. Sí, por favor, con el señor Walter Arrejo. ¿Sí? Ah, ¿y no sabe usted cuándo regresa? Ya. No, no se preocupe, yo llamaré más tarde. Gracias. No sabía que el señor estaba en el país. No lo hizo como otras veces, ¿no? Llegó anoche sin anunciarse. Oye, 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 escúchame. Aquí el amante de la doña, soy yo. ¿Está bien? Yo solo te llamé para alertarte, Lázaro. Que está aquí y puede... Que lo sabes. Sí. Anoche nos vimos. Se apareció aquí por sorpresa. No. Pero ella estaba contigo. Oye. Yo te comento después, ¿está bien? Sí. Y gracias por llamarme. Ajá. Vamos a ver que tengo visitadora. Bueno. Chao, muñeca. Chao. Muñeca, ¿no? O sea, que tú vives una novela, mi padre. Aquí, así que el bárbaro se te coló aquí y te metió, verruga fuerte. Muchachos. Y como nos cogió, ¿tú sabes cómo? Abracao al cuerpo del delito. ¿Y la que se formó? Porque el tipo se te engañó y te tocó con limón. Nah, nah. El tipo se me hizo un poquitico el loco, ¿tú sabes lo que le puse, no? Pa' terapia, eh. Oye, le hablando de eso, este... ¿Cuál? Esto es parte del dinero del cuadro. Lo otro viene después. ¿Después cuándo, Lázaro? Tú no vayas a soltar la volada porque es candela. A ti se te ha olvidado una cosa, ¿verdad, papá? Ese cuadro robado. Había que moverlo, gente. Sí, mi hermana, pero no es para tanto. Aquí lo que hay es la mitad de la más buena, mamá. ¿Tú sabes cuánto trabajo yo pasé para mover ese cuadro? ¿Y cuánto jugué de pellejo? Yo estaba loco por salir de eso. ¿Tú no querías dinero? Ahí lo tienes. O lo tomas, o lo dejas. ¿Y a acá y... ¿Y a cuánto tocamos tú y yo? ¿Y a cuánto tocamos tú? No sé, Acer, no sé, no sé, no sé. ¿Uno tiene una calculadora aquí en el bar? ¿Y para qué tú quieras una calculadora, papá? Acero, yo no tengo mucho güiro para los porcientos. Porque a la intermediario lo que le toca es un porcinto, ¿no? Eso oye. Cuando la estilla venga completa. Pero tú ves que yo también he aprendido contigo, la finura y la descarga esa. Sírveme un trago de ron, que yo no la descargo al lado. ¿No? Pero a mí... ¿Qué? Hola. Hola. ¿Querías verme? ¿Algún problema con mis diseños? No, todo lo contrario. Tus diseños marchan perfectamente bien. El asunto es otro. Dime. ¿Qué pasa con ese comentario de entre tú y Adriana en Santiago de Cuba? ¿Nada? Nada. Pues en toda la casa de mudas, nada más que se comenta de una relación tuya con Adriana. Y ella lo niega categóricamente. Así que eres tú el único que puedes haber difamado sobre eso. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy que todo el mundo quiere inculparme a mí? Exactamente eso mismo acabo de aclarar con Adriana, chico. Mira, Jorge, a ella podrás engañarme. Pero a mí no. Conocía muy bien tus intereses por esa muchacha. Y ahora me doy cuenta de todas las insinuaciones que me fuiste haciendo. No, no, no. Espérate, espérate un momentico, espérate. Yo nunca tendría que me interesara. Es más, fuiste muy confidente en ese sentido. Pero de ahí es que inventé la bola. Por favor, Bob. Detrás de esto hay muchísimas víboras, ¿sabes? De la Camila, la Alejandrina, la Doña. En fin, ¿para qué voy a hablar de eso? Es más, quieres que te sea sincero. ¿Tú sabes por qué no para el comentario? Porque ella tampoco lo hizo, chico. Y era la más interesada en pararlo. Y todo este tipo me pregunté, ¿por qué no lo para, señor? Pero ¿por qué razón no para el puñetero comentario, chico? Es que, es que nunca me imaginé que no lo supiera, pero juro. Porque este comentario tiene que parar. Porque Adriana está enamorada de Ernesto. Y me parece una bajeza de tu parte, amigo mío. Que hagas todo este enredo, nada más que para anotarte un punto delante de los demás. ¡Como, Bob! ¿No te das cuenta que estás prejuiciado conmigo? Sí. Pero, no estoy prejuiciado contigo, Jorge. Sencillamente, es que no eres el Jorge que yo conocía. ¡Ay, Bob! Tú sabes que la prosperidad crea amistades, ¿no? Pero la adversidad, la prueba. Y yo sigo siendo el mismo. Recapitula, Jorge. Recapitula que estás a tiempo. Adriana, pasé por tu departamento, pero me dijeron que te habías ido. Quería saber de tu amiga. Ay, me alegra que me preguntes, Mauricio. Porque yo no sabía si hablar contigo, ¿no? ¿Qué pasa? Ay, Jenny, que está mal. Yo nunca la había visto así, tan deprimida. Sigue sin decidir qué va a hacer, ¿no? Mira, me prometió que iba a venir. Pero todo quedó en promesa, Mauricio. Y está mal, de verdad. Yo nunca la había visto así. Y ahora siento que tiene que ser otra cosa, además de lo del trabajo. ¿Y qué puede ser? No sé. No sé. Y eso me preocupa muchísimo. Porque Jenny no es de andarse con secretos. Yo traté de hablar con ella, pero no logré sacarle nada. ¿Por qué tú no le das una vuelta a Mauricio? Sí, voy a tener que ir a verla. Claro, habla con ella. Mira que siento que... que tú y ella tienen algo especial. Imagínate que... que no me pasa nada. Y... vamos a tratar de olvidarnos de eso. A ver, Tim. ¿Cómo te fue el día de hoy? Ay, Jenny. Te estás comportando como una tonta. Yo sé que tienes un problema. Me duele que no confíes en mí. Sí confío, Adri. Pero no... no quiero que te pongas sentimental. Bueno. Entonces dime. ¿Para qué? Si no hay nada que... que yo pueda hacer. Bueno, si no puedes hacer nada. Por lo menos te desahogas. No, no. Deja. Mejor no lo sepas porque... tú estás esperando y no es bueno que te pongas triste. A ver. A ver. Cuéntame algo de ti. ¿De mí? No. ¿Qué, Eva? No te lo mereces. ¿Me vas a pagar con la misma moneda? A ver, dímelo. Dímelo que yo sé que te está quemando la lengua. ¿Eh? ¿Te encontraste con Ernesto? No. No. Por suerte no me encontré con él. Mira que pierdes el tiempo, Adriana. Por favor... cuéntale que vas a tener un hijo de él. Y arréglense de una vez. ¿Qué va, Jenny? Dale como están las cosas, eso... eso ya es casi imposible. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Imagínate... que en toda la casa de moda se comenta... que yo tuve un romance con Jorge allá en Santiago. Pero eso no puede ser verdad, Adriana. No, tú me lo estabas ocultando. Ay, Jenny, pero como yo te voy a ocultar eso, tú estás loca. Ya yo te dije todo lo que pasó en Santiago. Y si Ernesto se entera de eso... es mejor que me olvide de él. Es mejor. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Franca, voy a estar arriba pintando! ¡Ok, mi vida! ¡Ay, este es chiquito, este es más patiseco! ¿Qué es eso, bienvenido? ¿Qué manera de hablar es esa? ¡Ay, Francisca, patiseco, que no tiene los piecitos mojados, que es un pesado! ¡Mira! Yo voy a ir, yo voy a ir solo. ¡Sí! Atrévete a pasar por esa puerta. Si tú eres guapo, pasa a la puerta. No, yo, guapo, yo sí soy, pero no voy a ir por la de la cocina. Ay, muchachos, ay, Francisquita, Francisquita, llévame chica. Ay, bien, bechico, no te pongas así, que es muy tarde, nos va a coger la noche y hace mucha frialdad. Ay, pero es muy caprichoso. Ay, ay, no importa, si yo no tengo miedo y además podemos llevar una linterna. Eh, Francisca, ¿qué usted cree si le doy una limpiecita a la casa? Ay, hija, ¿qué estrella se va a caer? Ay, no sé, pero yo estoy inspirada. ¿Ah, sí? No se hace muy caro. Walter, ¿tú estás segura? Bueno, si yo misma fui la que le abrí la puerta, está ahí abajo esperándola. Esa visita sin anuncio demuestra su interés, ¿verdad? ¿Se puede saber qué hace aquí mi leoncito? No me digas leoncito delante de la gente. Además, yo lo sé de tu propiedad. ¿Te gusta? Sí. Lo voy a comprar. ¿Y se puede saber de dónde sacaste el dinero? Tengo nuevas entradas. ¿Cómo? 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 No, no, no. Tú tienes que aclararme eso, explicármelo. No tengo nada que explicarte. Tú no eres una mujer libre. Yo soy un hombre libre también. Así de sencillo. Mira, Fabián. Fabián, yo... ¿Qué más quieres que te diga? Leoncito se va a arrojar a una jaula más... confortable que la tuya. No, 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 no. Gracias Mi única intención contigo es Saldar nuestras cuentas Nunca creí que pudiera ser tan frío conmigo En este caso no tengo otra opción Tú me engañaste y yo no acostumbro a aferrarme a las cosas que no lo ameritan No comprendo No comprendo por qué ese tono tan agrio ¿Aún después de lo que pasó? ¿Lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Walter? Que yo sepa En nuestra relación siempre estuvo todo bien claro Tú tenías una vida evidente, cómoda Y yo elegí la discreción ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Walter Todavía podemos intentarlo No vale la pena Entre tú y yo todo terminó Y te voy a pedir un favor Limitémonos a los negocios Ponme al tanto Muy bien Las piezas que encargaste Todas fueron compradas Incluso logré rebaja en alguna de ellas Así es que me tomé la libertad De invertir en un nuevo óleo Es Muy bueno Te va a gustar Ok Creo que vale la pena Está bien Yo voy a pasar No, mejor Voy a mandar a buscarlo ¿Sí? ¿Por qué no me llamas y Pasas por el apartamento Y recogerlo como siempre? No es necesario Yo confío en ti para eso ¿Sí? Walter María Antonieta Ay, Adrianita Tú tan linda como siempre Linda está usted No Y... Y tú Estás... Estás mera Lindísima Lindísima Como... Como la pajarita esta Sí, a ver Ay, bien Y como los extrañé Oye... No lo parece No lo parece que los extrañaste Porque los fuiste a buscarlos Bueno, sí No te acordamos de nosotros Ay, no digas eso, Fran ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! 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 Ay, Francisquita Eso no lo dije No fui yo el que... Después lo arreglamos Es un... Pregúntale Bueno, de todas maneras Créanme Que aunque yo no los vaya a ver Ustedes están siempre conmigo Bueno, eso mismo Le pasa el mes pico Él iba a traerte los pajaritos Pero... Nada ahí se ha pintado tanto últimamente Que ni tiempo he tenido para eso ¿Verdad? Sí ¿Y... ¿Cómo está él? Está bien Cuidado 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 Que no toque nada Sí... Él está bien Pero contigo Estaría un poquitito Un poquito mejor Aquí está Traigo unas galletitas Un refrescitos A ver A ver Mucho ir Buenas noches Bueno, que se divierta Es importante que Ernesto sepa Que entre Jorge y Adriana Nunca hubo nada Jenny, ya ese tema lo hemos hablado bastante Por favor, no me ocultes más una respuesta Que tiene que ver contigo misma No des más vueltas Sí, pero es que es vital Que él sepa la verdadera historia Jorge trató de obligar a Adriana Y ella se opuso Y ahora él Usa eso como venganza Jenny, está bien Ya, se lo digo, Ernesto Complacida Él tiene que saber toda la verdad Porque Adriana tiene derecho a ser feliz Ya basta con que yo esté ¿Cómo estoy? ¿Cómo es que estás, Jenny? Mírame a los ojos, por favor ¿De verdad no me vas a decir nada? Es terrible ver que no tienes en cuenta nada de lo que hubo entre nosotros Precisamente Precisamente O sea, que tiene que ver con nosotros Jenny, por favor, dímelo ya, no puedo más Tengo sida Tengo sida En esta casa y ya te estáis buscando problemas Mira, me dan ganas de meterme ese sartén por la cabeza Marlene, ya, no te sientas culpable Mira, pero ¿cómo no me voy a sentir culpable? A ver, sería que mirarle la cara a esa mujer estaba muerta No pasó nada, Marlene No pasó nada Me la puse esa cara porque no lo sabía ¿Y el padre no lo sabe tampoco? No, no Pero mira que a ti te gusta complicarte por gusto, muchacha No es por gusto, Marlene, no es por gusto Yo sé lo que hago Mira, Ernesto y yo estamos separados Si yo voy y le cuento que estoy embarazada Él se va a pensar que lo estoy haciendo porque quiere que volvamos, ¿entiendes? Pero es que tarde o temprano se va a enterar, Adrianita Bueno, sí, eso es fatal Aunque le dije a Francisco que no se lo dijera Pero lo dudo mucho Ay, se puso tan contenta con lo del embarazo Fíjate No me voy a ir sin saber que vas a hacer algo Estoy aturdida Estoy confundida Pensar que me voy a morir Y no voy a ver crecer a mi hija Ya, por favor, no te pongas así No llores Hay que hacerse esa prueba, Almira Por lo que me estás contando, ni siquiera es seguro que estés enferma Es una posibilidad muy remota Hay que hacerse los análisis, ya No, no quiero No voy a hacerme nada No quiero enterarme de nada Ay, por favor, Mauricio No vayas a decir nada en el trabajo No lo cuentes Que hay muchísima gente que se alegraría Ay, ay, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta Tú le debías pensar un poco en lo que has hecho con tu vida todo este tiempo, ¿no? Perdóname, yo tampoco sé lo que le digo Me he puesto muy nervioso Creo que ahora sí me voy Chao Está bien, gracias por venir Me siento más aliviana Pues yo me voy mucho más preocupado, ¿sabes? No voy a estar tranquilo hasta que no nos hagamos los nadices y eso y sepamos el resultado ¿Cuándo vamos? Pues hay que saber, Jenny Eso hay que enfrentarlo, hay que hacerse esa prueba y saber esos resultados, esa decisión no se puede aplazar Yo te llamo ¿Sí? Chao Tranquila Tranquila Tu padre te explicará mi amor cuando hablo con ella ¿Eso fue lo que dijo Marga Antonieta? ¿Y para qué juan te deseo mi dossier, eh? No, hija, él intentó hacerlo, eso no es fácil Ay, mami, el que quiere puede y él tiene suficiente poder Oye, Camila, esto era un favor, acuérdate Ay, mami, con la cantidad de diseñadores, agencias de modelos, revistas ¿Qué hay en su país? ¿Tú crees que no pudo hacer la gestión? Ya no estoy tan mal, ¿no? Hombre, no, claro que no Lo que no has tenido es suerte, mi vida La suerte se le hace a uno Y yo no pienso abandonar ese sueño tan fácilmente Es más, yo voy a hablar con Marga Antonieta Ay, 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 después Ella pidió un aparte para hablar con tu padre, parece que algo importante tiene que decirle Hemos caído de gracia, amiga mía Y tú sabes que tú andas con todo mi pueblo Gracias, muy bien Bueno, los tenemos Sí, eso se quema ahí Se quemó o no, se quemó Tuve que meter la olla esa en el agua No puedo explotar Oye, deja eso, que la ro me quedó estelar Si nos cambolon así que estaban, vaya A apetecido, tú no sabes cocinar ni nada eso Oye, ¿por qué tú estás cocinando? Porque hay que comer, papá, hay que comer ¿Dónde está Marlén, Lilo? ¿Dónde está Marlén? Yo no puedo creer que Marlén vaya a mí hecho esto, compadre Bueno, mira, papá, yo te voy a ser sincero Yo lo avise con la cestica esa a los culeros, pero no le dije nada Como ella está tan extraña y tan rara, última vez Daña, no, chico Está insoportable, Lilo, insoportable lo que está Tú ves, por eso mismo te dejó Tú la tratas muy mal, mi hermano, Lilo, por favor Por favor, oye, Marlén y yo tenemos problemas Como tiene el problema cualquier marido y cualquier mujer ¿Qué cosa es? Pero yo nunca la boté de aquí ni tenía que haberse ido Mi hermano, ¿dónde sabrá, me digo? No sé, papá, abajo de un puente o para casa de la familia esa que tiene ahí Bueno, lo impertinente que son los viejos La verdad que no me agrada nada tener que ir a ver a esa gente, ¿sabes? Ni ir a esa casa ni nada Venga, Kai, ¿por qué tú no esperas un tiempo? A lo mejor ella regresa y ya se resuelve todo el problema, ¿no? Javi ¿Qué? Que esta camisa está sucia Espero que venga más lejos, se la vea al Cari y me la lave Vame acá, chuli, anda Vame acá Eres un delicioso sinvergüenza ¿Y tú? Una perfecta bandoledad ¿Por qué tú me dices eso? No sé Es que me gusta que hayas puesto a María Antonieta en una situación límite Así que ella tendrá que decidir si te dejan o no No sé por qué tendría que hacerlo Bueno, Walter fue a buscarla hoy y se fueron juntos Bueno, ojalá que todo se arregló Ella se veía muy contenta, muy entusiasmada ¿Tú sabes lo que hace falta? Ajá Que le cueste una historia y que lo compensa ¡Uy! ¡Qué europeo! ¡Qué moderno! No, no, no Europeo eres tú ¿Sabes con qué razón? ¿Eh? Ajá Porque... Tú has aceptado La relación Entre María Antonieta Tú y yo... Es diferente No es lo mismo en mi corazón Es lo mismo Además que te digo una cosa En serio A ti y a mí nos conviene económicamente Llamar a Antonieta Económicamente hablando Incluso a ti Mira a mí, sácame ese potaje ¡Shh! No te saco ningún potaje, muchacha ¿Sabes por qué? Porque yo me he pasado todo el tiempo pensando en ti Dios mío, Dios mío Tú el amor que yo siempre he esperado De verdad mi corazón De verdad De verdad en serio Bueno, ¿y entonces por qué tú no dejas a la señora sutil? Y te quedas conmigo ¿Tú no dices que el amor lo puede todo? Arriba, adelante ¿O no? Yo lo haría sin pensarlo después Lo que pasa es que no es Coño No he logrado mi objetivo todavía Ey Voy a subir A ver si me relajo un poco Si ves a Alejandrina, dile que suba con la gente Bueno, yo creo que ella salió Y va a ver una cosa de su familia Ah bueno, si llega muy tarde no le digas nada Hermana, dices de Franca que ya Walter regresó Sí Pues Regresó sin anunciarse ¿Y que ese sábado en el cuadro vendió alguno? Bueno, no hablamos de eso, Ernestico Pero el mercado del arte está cada día más difícil Y aún no había hecho tremendas ilusiones Es el salsista que mostramos Es el salsista que mostramos Tiene un salsista que mostramos Y bien, ¿tú no te hiciste cuenta de que es salsista lo que lo vives? Con los pajaritos Dec, dec... Bueno, Francisca, la comida es lo que menos importancia tiene ahora. ¿Qué tenían que hacer ustedes allí? Pues no lo sé, María Antonieta, fuimos a verla, a ver cómo estaba, a llamar a los pajaritos. Tú lo que estás tratando de hacer es propiciar una reconciliación entre Ernesto y Adriana. Pero ellos terminaron, Francisca, terminaron para siempre, en tienda de una vez. Me parece que estás equivocada, María Antonieta, porque yo creo que ahora están más unidos que nunca. Adriana está esperando un hijo de Ernesto. Por fin, ¿cuál gaveta me dijiste que usara? Esa misma, Marlene, esa misma la puedes usar si quieres. ¿Esta? Sí. Todo el tiempo que quieras, es tu gaveta. Ay, Adriana, yo no voy a estar todo el tiempo del mundo aquí. Por mí, como si te quedas toda la vida. Pero claro que es verdad, le explico. Si no, yo no te lo hubiera dicho. Francisca, yo lo que no entiendo es por qué Adriana a mí no me dijo nada. Ay, porque te lo iba a decir en la exposición, pero dice que tú estabas tan indiferente que no se atrevió. Mentira, mentira. ¿Tú sabes por qué no le dijo nada? Porque ella duda de la paternidad de ese hijo. Y conociéndola como la conozco, te puedo asegurar que ese hijo bien puede ser de Jorge, o de Lázaro, o de Bayo hasta saber quién. Mira, María Antonieta, eso es una mezquilla tuya. Tratar de desprestigiar a Adriana. Si a ti no te gusta Adriana, chica, dilo por lo claro. Pero delante de mí yo no te voy a permitir eso. Claro. Tú siempre, poniéndote del lado de los, de la indecencia. ¿Quién? ¿Yo? Tú, Francisca Carvajal. Tú misma, igualita que en tu pueblo. Siempre del bando de los perdedores. De gente que no tiene morales, ni escrúpulos, ni valores, ni principios. ¡Vaya, tolera, ya, coño! Acá, yo voy a subir. A mí me duele un poco la cabeza. Déjala, Ernesto, déjala. No le hagas caso, déjala que diga lo que le daba a Ana. En definitiva, tú lo que tienes que ir a ver a Adriana y aclarar con ella. Que ella de verdad te ama. Y eso es lo que a ella le molesta. Tú viste en la calle, suerte y sin vacunar, y yo aquí, de tijo. Me mandé hasta el lugar ese, total, niña. Todo por gusto. Pero tú no viste a Marlene, ¿eh? Hace como, no sé cuántos meses, le dicen que no la ven por... Dime tú, ¿y entonces qué tú vas a hacer, papá? Es serio, olvido. ¿Dónde se habrá metido esa mujer, caballero? ¿Dónde se habrá metido esa mujer? Ay, Ernesto, me alegro que no te hayan dormido, porque quería hablar contigo sobre lo que dijo María Antonieta. Franca, vamos a dejar este tema, Adriana, por favor, te lo pido. No, no, si no se trata de Adriana. Se trata de mí. Ya no es necesario nada de eso, ya está bueno, ya. No, no, si es necesario, porque yo no voy a permitir que María Antonieta me siga humillando cada vez que le dé la gana. A ver. A ver. A ver, Ernesto, si el único pecado que yo comí aquí en mi vida fue a me haber amado a un hombre con toda mi fuerza. Claro que era el hombre equivocado, pero con el corazón no se me anda, hijo. Nos queríamos tanto, Ernesto. Nos buscábamos. Nada más de mirarnos, ya nosotros sabíamos lo que queríamos decirnos el uno al otro. Fueron los años más felices de mi vida. Pero era casado, Ernesto. Casado. Y con mi tía Emelina, nada menos. Cuando mi familia se enteró, imagínate, aquello fue peor que el ciclón del 26. Tuve que irme del pueblo porque no sé lo que hubieran hecho conmigo. Cuando se murió, y no pude estar al lado de él en esos momentos. Ese es el dolor más grande que yo tengo en mi corazón. Ay, Ernesto. Y ahora, y ahora no me queda nada. No me queda ese sabor a naranja agria. Que dejan los amores troncos. Era que a Frank le... No dejó mi hijo. Sí. Vario. Pero yo no he sabido nunca más de ello. Bueno, sí, de mi prima cuca, sí. ¿Cuca lo de la hija de la abuela? Sí, la misma. No me quedé detrás del queso. Me agarro yo lo que arrojo. Chico, no me agarre a ir ahora que no tengo ganas. No te pongas así. Seguro que el padre le dijo algo. Porque cuando Gladys y yo regresamos, la muchacha puso una cara, se metió en el cuarto y no dijo ni una palabra. Ay, Nico. Yo estoy tan preocupada con esto de Yemi. Ojalá Mauricio haya logrado sacarle algo, ¿eh? No sé. Porque cuando nosotros regresamos, ya él se había ido. Oye, tómatelo. El café recalentado sabe a cola vieja. Nico. A mí me da tremenda pena. Pero yo le puedo llevar un poquito, Marlene. ¿Con la vieja? Allá tú. ¿Y esa muchacha sigue en tu casa? Tremenda visita. Nico, ella no está de visita en mi casa. Yo la voy a dejar que se quede un tiempo ahí. La pobre. Se separó de su marido, ¿sabe? Y él. Él la maltrataba muchísimo, Nico. ¿Y él sabe que ella está ahí? Tú lo conoces, ¿eh? Bueno, ella me dijo que no. Que él no sabía nada. Que nadie sabía dónde ella estaba. Que del papa no se pudo despedir porque no podía. Y del niñito tampoco porque le costó mucho trabajo. Ojalá. Y esto no nos traiga más problemas. Ay, Nico. Nico, ella estaba tan mal. Yo quisiera que usted lo hubiera visto. No podía decirle que no. Y mucho menos teniendo un lugar ahí donde estar. Ojalá. Pues ya tenemos bastante con lo de Jenny. Yo tengo que contarle una cosa. ¿Más? Ay, Nico, pero es bueno. Hoy estuvo aquí Francisca. La tía de Ernesto. Vino con bienvenido. Qué bueno que se acordaron. Sí, la pasamos súper bien. Y me dio una alegría verlos, de verdad. Pero Marlene... Les dijo que yo estaba embarazada. ¿Y eso qué tiene de malo? Él es su padre. Tiene derecho a saberlo. Nico, que usted sabe que yo no quería que él lo supiera. Ahora no sé qué va a pasar. ¿Qué me hizo? El elucorante de Francisca. Pásame el pan. Gracias. No te recrees, Alejandrina. Que estamos ligeramente atrasadas. Ay, no se preocupe que enseguida termino. Eh, permiso. Tienes el plazo hasta hoy para lavar las aulas. Si pudiste limpiarla de ella, también puedes hacer lo mismo con las otras. Ella, ella se llama Adriana. Termina de desayunar bien, ve, anda. Para que vayas a limpiar la jaula. Francisca. Chica, este cuchillo no... Francisca. Francisca. ¿Qué va a hacer? El... El niño... El niño que va a tener a Adriana, mío. Porque... Porque yo... Yo pienso, como también va... Como también es Ernesto, no sé. Pensé que... No sé. Tú me lo explicaste, pero... No entiendo. No entendí bien. Mira, bien, bien. Ernesto es tu tío. No, Ernesto es mi hermano. No, bien, bien, no. Ernesto es tu tío. Bueno, eso mismo... Eso mismo, Francisca. Entonces, ¿qué? ¿El niño que va a... ¿Qué va a hacer el niño? Mío, entonces... Tu primo, bien, ve. Tu primo. Mi, mi primo. Primero habrá que ver si el niño es de Ernesto. Apúrate. Estoy saliendo ya. Sí, ya. Eso ya termino. Francisco. Francisco. ¿Qué? ¿Qué quiso de... ¿Qué? ¿Qué quiso de... ¿Qué quiso de decir María... María Antonio? Por fin, por fin, chiquito, ¿qué? Va a ser primo mío, abuelo, nieto. ¿Qué? ¿Qué va a ser? No, mi amor. Él es tu primo. Va a ser tu primo. Porque él, yo estoy segura que es hijo de Ernesto. Mira. Permiso. Así que ya lo hiciste. ¿Quién pone en duda de que eres una jovaca? Lo dices porque soy el único modelista de la casa, ¿no? Lo digo porque eres rápido. Claro. Y con unos diseños tan sencillos como los tuyos, imagínate. Ahora, cuando me tocan diseños como los de este señor, que siempre tiene todas las telas del gran vestido, te imaginarás que me voy a complicar. Ah. Pero todavía te no has cortado mis trajes. No, ni puedo hacerlo ahora, Diana. Tengo que adelantar esto. Además, querida, un tío sencillísimo. Hasta Gardenia lo puede hacer. No exageres, Roberto, que tú no te atraverías a tanto. Pues mira que sí. Mira, yo estoy seguro que con su habilidad y su experiencia, ella te lo hace. No, no te pongas así. Lo estoy diciendo en serio. Tú sabes muy bien que tú eres una joyita. Ay, mi madre. Y yo que quería ver mis trajes cosidos y cortados ya. No, pero por eso sí no te preocupes. Porque lo que es el taller, en cuanto caiga en el taller, yo lo adelanto. ¿Ves eso? Gardenia, tú sabes qué me hace falta. Y tú empezaste por fin con lo de la casa. Ya yo lo estoy terminando ya. Sí, ya, ya. ¿Conseguiste lo otro? Sí, casi todo está resuelto. Casi todo. ¿Todo ya? Todavía me falta. Eh, pero ¿cómo? ¿Secretos? ¿Conmigo? No, yo... Y tú, Gardenia, estás conspirando. No, 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 yo. Lo que tú te callas. Tú te callas. Que Roberto tiene que asombrarse como los demás. Está bien. Hay sorpresas, sorpresas. Permiso. María Antonita, que no te vayas sin verla. Ay, carajo. ¿Para qué te traigo, mi hermano? Se regresó Marlene. Marlene y la sombra, Robert. Vamos a tener que echar tú y yo esto pa'lante porque si no... Pero bueno, lo que vine. ¿Tú sabes quién me trae el carro mañana o pasado mañana? Lilo, Lilo. Yo no soy adivino ni aladino, eh. Bueno, pues mira, es el socio ese que cuadró con ustedes la pieza esa de cristal o la venta esa de cristal. ¿Tú sabes quién es? Ah, sí, sí. El de Kimbe con Lázaro y eso de la pieza. Ese, ese, ese mismo es. Pues tú sabes que en la casa esa robaron, ¿no? Y un cuadro valiosísimo. Y dice que la policía está ahí metida ayer, ¿no? Los perros y todo el mundo investigando, papá. ¿Para qué tú me cuentas eso, Lilo? ¿Qué tengo yo que ver con eso? No, no, oye. No quiero decir que tú tengas que ver con eso, no, mi hermano. Pero como tú y Lázaro estaban metidos en el negocio, ese a lo mejor... Sí, aguanta un mes. Lázaro y yo estábamos en Kimbe con la cosa esa de cristal, pero para de contar. Mira, en vez de estar en tanta cosa, lo que tiene que preocuparte es que, mira, la despensa está vacía. Y yo a Chuli lo puedo matar con un purecito de papa. Pero ¿qué vamos a comerte yo, eh? La noticia que te tengo. El bar desapareció. No, chica, no. No, tú sabes quién está embarazada, Adriana. ¿Y sabes quién es el padre? Jorge. Ni María Antonieta se traga el número de que es hijo de Ernesto. Dime tú. Bueno, después del romance de ellos en Santiago no me extraña. Buena es la que te tengo yo. Imagínate. Walter, el amigo de María Antonieta, la sorprendió. ¿Y adivina con quién? Con el ex de Adriana. ¿Qué te parece? La jefa es de armas tomadas. ¿Ah, sí? ¿Tú lo sabías? Sí, claro. El mismo Lázaro me lo dijo. Pero... Buenas. Permiso. Buenas. Hola. ¿No me vas a dar un besito? Me tenías olvidada. No estoy para tu maquillada, Camila. Estoy dispuesta a ceder. Vamos a vernos hoy. Imposible. Tengo mucho trabajo. No sé a qué hora podré salir del laboratorio. Yo te llamo cuando puedas. Alejandrina, ¿tú sabes qué entró el E6 al almacén? El revelador de diapo. Ay, yo no sé, Mauricio. De esas cosas yo no entiendo nada. ¿Por qué no le preguntas a Benin? Yo sé que ahí va a entrar un material en nuestro almacén. Está bien. Chao. Un buen momento. Ey, ¿y ustedes ya no...? Sí. Lo que pasa es que le estamos ocupados y no tenemos tiempo de vernos. Ya. Así que ya lo sabías. Sí. Y en parte me alegro. María Antonieta no se va a acostumbrar a haber perdido a Walter porque representa muchísimo para ella. Y para conquistarlo va a tener que dejar a Lázaro. Por lo menos alejarse de él por un tiempo. Y esa será vera la oportunidad. ¿Tú estás queriendo decir que ese hombre te interesa? Yo te estoy queriendo decir... ...que ese hombre y yo estamos juntos. Que sí me interesa muchísimo. Y que nos queremos. ¿Y Ernesto? Hola. Olvídate. Si vas a ir a la bodega, acuérdate de llevar la libreta. Que tú últimamente tienes la cabeza metida en el limbo. Tico, ¿tú me has visto a mi cara de mensajero? ¿Qué te pasa? ¿Lo que voy a hacer es llamar por teléfono? Ey. No, 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 compadre. Si yo lo que quería era alumbrarte con lo que me dio Lito. ¿Eh? De todas formas, el cuadro no debe estar donde tú estés. Eso es candela. Oye, papá, ¿tú estás loco? ¿Estás hablando por teléfono, mi hermano? ¿Qué te pasa? Ey. Relájate, relájate, que yo te noto alterado. Además, eso es lo primero que tienes que hacer, relajarte. Además, el palentonista me avisó que aquello que tú sabes... ...ya lo venían a buscar. Menos mal. ¿Y el dinero qué? ¿Lo que falta? Bueno. Papá, papá, eso está seguro. Después tú me liquidas. ¿Está bien? Oye, y te dejo que espero no haya amado este. Sí. No. Oye, oye. Oye, tú tranquilo. Tranquilito, como si Lilo no te hubiera dicho nada. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno. Sí. Buenas noches, hermano. ¿Oíste? Chao. Chao, muñeca. Eh, ¿partes? Sí, voy a resolver algunas cosas. Oye, que calladito te lo tenías. ¿El qué? Vamos, Jorge. Con cualquiera menos conmigo. ¿De verdad que no te entiendo? ¿Qué pasa? Oye, que eso sí te complica. Va más allá de tus insinuaciones diurnas que te gusta hacerle a tus víctimas. Alex, déjate de ver expedientes X. Explícame qué pasa. ¿Yo? ¿Puedo? Aquí la única que puede explicar ese día. O tú. Aleja. Deja ya el jueguito, ¿eh? Oye, voy a tener que parar el rumor. Sí. Rumor que ustedes disimulan muy bien. Y que dentro de poco puede gatear. Llorar. ¿Qué? Ay, vamos, Jorge. Ni que fuera el bebé de Rosemary, como te gustaría decir a ti. Yo me encargué de que Adriana va a tener un hijo. Y que tú eres el padre. Sí, es cierto. Francisca y Bienvenido estuvieron ayer en mi casa. Ella me contó que Bienvenido la tenía loca porque quería devolverme los pájaros. No me importa esa visita. Te mandé a llamar para confirmar algo que Francisca comentó ayer cuando regresó a la casa. ¿Es cierto que estás embarazada? Sí. El médico me lo confirmó hace tiempo, María Antonieta. Lo supe después de nuestra separación. Yo no le dije nada a Ernesto porque pensé que era lo mejor. Pero ahora que Francisca se lo dijo, tal vez nada cambie. En eso creo que estás en lo cierto. Que Ernesto conozca de tu embarazo, de nada te va a servir. Él duda mucho que sea el padre de ese hijo. Al menos eso fue lo que me dijo. No se entiende. Pero mire ese cutio lleno de grasa, niña. Oye, tienes que regularizarlo que yo solo no puedo con todo. La que quiere lucir bella aquí eres tú. Mira, compra tomates maduros y pásalos por la cara. Y después lo jugaba con agua tibia. Ah, o si no, hazte un cocimiento de menta con un perejil. ¿Sí? Dani. Dime. Necesito tu pinza. Ah, mira, allí fumé. Pídeselas. Lucía. Sí. Dile que necesito la pinza. ¿Oíste? Que me la pida ella. Bueno. Me quedaré como el bosque de La Habana. No te vayas, no te vayas. No vayas de aquí. ¿Qué hay? Atención. Atención para acá. Atiendan esto. Confirmado. Regreso de SAES. Y no viene solo. Viene acompañado por un importante productor de una firma. ¿Y para qué? ¿Eh? Pues a escoger una de ustedes para trabajar en un importante evento internacional. ¡Ay, oye! Bien. Gestión de SAES. Así que los detalles vendrán llegando después. Así que... ¡A prepararse! ¡Vamos! ¡Qué lástima, Camila! No vas a poder participar. Ah, ¿tú estás loca? Sí. No me pierdo eso. Sí, porque tú misma le dijiste al amigo de María Antonieta que se llevara todo siempre para resolverte lo del viaje. Sí, pero... Me voy porque, como dice mi madrina... Sí, pero ese viaje ya no me interesa. Él se demoró mucho en darme una respuesta y prefiero representar a la sutil. Seguro me escogen a mi querida. Me basta. Tienes competencia. Y dilo. I'm sure. ¡Oh, oh! ¡Ay, oye! ¡Ay, oye! Él duda mucho que sea el padre de ese hijo. ¿Pensativa o preocupada? Ay, mamá. Discúlpame, pero es que no te esperaba. Estabas como ida del mundo, ¿no? ¿Fuiste a ver a Jenny? ¿Te contó algo? ¿Te dijo que le pasa? Sí. Es para preocuparse, Arianita. A ti te lo puedo contar. Jenny teme... ...que nosotros nos hayamos contagiado con el virus del SIDA. ¿Ah, sí? De momento es solo una sospecha, un temor que tiene, porque... ...supo que un amigo... ...bueno, una persona que fue para ella más que un amigo... ...tiene la enfermedad y está en fase terminal. ¿No, que sí? ¿Pero eso es para preocuparse? Pero claro. Pero no para encerrarse, ni para quedarse paralizado, como ha hecho ella. Yo creo que lo más sensato es que vayamos al médico, nos hagamos las pruebas... ...salir de la duda los dos. Ay, Dios mío, Mauricio. Jenny tiene que dar ese paso. ¿Tiene que hacer eso? Eso es lo que quiero. Quedé con ella y llamarla hoy a ver qué ha decidido. Ay. A ella no le queda otra opción, Mauricio. Tenemos que obligarla. Ayúdame en eso. Abra. Ay, Mauricio. ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, ahora un viaje a mano a los hombros por ahí. ¿Quién sabe, Fabián? A lo mejor se fijan en ti y saltas a otra pasarela. Eso es si Georgina lo deja saltar. Evita, prepárate que la competencia es fuerte. Despreocúpate. Desde ahora, suspendidas las galletitas. Eso, será la mejor. Nos vamos. Si puedes con todos. Muy bien. Fabián. Ah, una sombra. Espéreme. No, olvídate del areño. Así que mi leoncito se iba sin esperarme. Te he dicho que no me digas más leoncito delante de la gente. ¿Por qué? Todas ellas saben que tú eres mi leoncito. Aquí, en cualquier lugar. Como te gusta bromear, ¿eh? Vamos, que compré entradas para el teatro. Ve tú sola. Además, no me esperes más. Pero, pero, ¿y lo nuestro, Fabián? Lo nuestro. ¿Qué nuestro? ¿De qué tú me estás hablando? ¿Tú pensaste que había algo entre nosotros, de verdad? ¿Lo imaginaste, Georgina? Métete una cosa en tu cabeza. Yo no soy para ti. Soy libre, ¿entiendes? Como tú. ¡Hola! ¡Muchachos! Ay, pero qué estrella se va a caer. Ah, ya sé. ¿Tú viniste a ver a Ernesto, no? Pues mire que no. La visita de Ernesto no es más que un pretexto. En realidad vine a verla usted. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y desde cuándo tú necesitas pretexto para venirme a ver a mí? Es verdad. Oye, pero tú eres dichoso, ¿eh? ¿Por qué? Ah, porque tengo lo que más te gusta. Casquito de guayaba. ¡Ay! Y ayer mismo me mandaron queso blanco de Jarahueca. Así que vamos para la cocina. Vamos, adentro. Bueno, a ver, Mauricio. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, fotos viejas. ¿Fotos viejas? Ay, muchachos. ¿Pero fotos viejas de quién? Ah, que seguramente por ahí debe haber fotos guardadas de cuando Francisca era Francisca. ¿Y ahora qué soy, chico? Panchita. No, franca. Es para un trabajo que quiero hacer. No se preocupe que yo se las cuido. Bueno, espero que sí. Te las voy a buscar que tengo bastante. Ah, y se las devuelvo. Sí. Y te estoy preparando los casquitos. Bajo enseguida. Ernesto está arriba, ¿no? Sí, sí. Bueno. Mejor lo dejamos para otro día, Mauricio. Es que el médico no consulta mañana. No, no. No, no te estoy mintiendo. Te lo prometo. ¿Al hospital? Bueno, sí. Habla con tu amigo. Bueno. Adiós. Llámame. ¿Me ibas a decir algo cuando me llamaron? Sí, sí. Es que... ¿Sabes que ahora no... Ahora no me acuerdo. Tú sabes que eso me está pasando, ¿no? Mejor te traigo café. Ah, gracias. Te lo iba a pedir. Me lo digo, Mauricio. Te lo dije, pero no vamos mañana. Encontró un pretexto. ¿Y qué tú piensas hacer, mi hermano? No sé, la verdad. Mira, podría ir yo solo. Pero es que me parece que si hubo los dos juntos... Ella se va a sentir como más apoyada, no sé. Por otro lado... Está el asunto de Camila. No se lo he dicho, pero... Es un hecho que ella puede estar implicada. Uno siempre se cuida, pero... Siempre hay un riesgo. Hay una posibilidad. ¿No te crees? Hasta yo, a veces... Pongo a darle tallera. Eso me preocupo, compadre, ¿eh? Uno trata de mantener una estabilidad con la pareja. Pero bueno... ¿Quién sabe lo que hace por ahí, no? Mira, ahora mismo lo de... Adriana y Jorge en Santiago, lo que se está comentando, ¿no? Ah, no, pero espérate un momento. Yo no te dije lo que me contó Jenny. Adriana le juró que ya no ha estado con Jorge ni aquí ni en Santiago de Cuba. ¿Qué te va a decir, Mauricio? ¿Qué le va a decir ella, Jenny? ¿Por qué me ocultó entonces lo de la barriga a mí? ¿Qué barriga? Sí, está embarazada, ¿tú no sabías? Lo que pasa es que se lo dijo a Francisca porque la descubrieron. Oye, pero si... Si Adriana está embarazada y ella dice que no ha estado con Jorge, ¿ese niño es tuyo? O de otro. ¿Y Gladys no piensa salir? No. Parece que la presión no le ha bajado. Ah. Tú sabes que... Ahora me acordé de lo que te quería decir. ¿Ah, sí? ¿Qué era? No, que... Mira, a mí me da pena. Porque... Bueno, tú vas a... Tú vas a decir a santo de que tienes el derecho este a estar veniendo a... A contarme cosas que... Pero bueno, tú eres mi hija, ¿no? ¿Y a quién mejor? Bueno, sí, pero... No acabas de decirme lo que es. Bueno... Es que... Bueno, dime, a ver, ¿qué te parecieron esos casquitos? Una maravilla. Y ese queso de Jaragué que es de lo mejor. Como el queso de mi prima Cuca. No hay ninguno. Seguro. Bueno, me tengo que ir. No se le olvide buscarme las fotos que le pedí. No, hijo, no te preocupes. Si fotos viejas son las que se sobran. Tú las quieres de cuando yo era Francisca Carvajal, ¿no? Claro. Ah, bueno. Mire, para lo que yo las quiero, Franca. Mientras más vieja, mejor. Incluso daguerrotipos si tiene. No, no, no. Un momentico. Más respeto, que yo no soy tan vieja, ¿eh? Espérate que te voy a dar un poquito de café. No, me voy que estoy apurado. No quiero café. Salgo... Por acá. Ánimo. Chao. Chao. Chao, Franca. Chao, mi vida. ¿Tú tampoco quieres café en el estilo? No, Franca. ¿Qué te dijo Mauricio? ¿Ya le dijiste que va a ser tío? O todavía tú sigues pensando esa barbaridad de que esa criaturita no es tuya. Franca, no te creas que... Mauricio me ha dejado pensando. ¿Sí? Y resulta que ahora Adriana le juró a Jenny que no había oído nada entre ella y Jorge. Ah, bueno. Pero yo no tenía ninguna necesidad que Jenny me lo dijera. Porque eso yo lo sabía. Lo que pasa es que tú le oyes más a la gente de la calle. ¿Tenía o no tenía razón? ¿Eh? Lo más posible. ¿Cuál? ¿Cuál? Dame una. Últimamente en mi vida he confrontado problemas con Elisa. Papá, que no nos llevamos bien. Tenemos problemas, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Incompatibilidad de caracteres. A estas alturas. Bueno, no se llevan bien. ¿Y qué? Bueno, que... Que me votó. Me dio un plazo para que recogiera mis cosas. No tengo donde ir, mi vida. Mira, a ver, en esa caja del lado acá. ¿Aparecieron, franca? No, no han aparecido, pero tienen que estar ahí porque en esa caja tiene foto. Ah, chicos, sacaron la mano a la nariz. Bien, ve, mira, a ver, en esa caja que tiene foto, esa blanca. Es la... Esa. ¿Es la anaquita? No, no. Ya, a ver. Esa es Cuca la de Jarahueca, hija. Espérate. No, no, aquí no están, aquí no están. Estos son libros viejos y cosas que yo tengo guardadas. Bien, ve. Mira a ver si debajo de la sobrecama roja hay un sobre que también tiene foto. Sácalas sobrecama, sácalas sobrecama, porque no va a entender después. Ahí, sácalas. Mira, a ver. ¿Dónde está esto aquí? Yo no sé. No sé qué hace eso aquí. Además, ¿por qué me preguntan a mí? A ver, ¿por qué? Porque te pregunto a ti. Porque están en tu cuarto. Y porque me estoy sospechando que detrás de todo esto hay algún gusto, Alejandrina. Espera un momento, Ernesto, que ese clóset también es de ustedes y ustedes también guardan cosas ahí. Así que, a lo mejor alguien lo puso para echarme la culpa a mí. Pero, ¿cómo? Pero si ninguno de nosotros lo puso, ¿quién va a ser Alejandrina? ¿Quién es que haber sido tú? Ay, ya, Francisca, usted siempre está insultándome, diciéndome cosas. Por favor, déjeme tranquila. No, 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 que ya no puede seguir engañándonos, ¿sábe? Porque yo te vi a ti la cartera y los bocetos, Adriana. ¿Tú no te acuerdas de eso, Alejandrina? ¡Frenziquita! ¡Frenziquita! Sí, está bien. ¡Acuérdate! Que te llevan para el hospital ya. Ya, 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 bien. Sí, Francisca, contrólese, que después le pase cualquier cosa y también la culpa es mía. Oye, no te desviando la conversación. Explica, mamica, si esto aquí en tu cuarto. Ay, pero Ernestico, eso no hay que preguntárselo. Ella lo hizo, claro, para poner en evidencia a Adriana y ponerla mal contigo, con nosotros, en su trabajo y en todas partes. ¿Tú lo hiciste por eso? Yo no los cogí. Yo se los juro que no los cogí. ¡No los cogí! ¡Alejandrina! ¡No los cogí! Ay, Francisca, canta Javi. Ay, Dios. Tú nunca te equivocas. ¡Oye! No te preocupes más por eso, Jenny. Nosotras no tenemos nada que ver con eso. Oye, ¿tú viste la libreta? Yo pensé que te iba a subir la presión con la noticia de Mundo Ercano. ¿A mí? Me tienes sin cuidado todo lo que te dijo. Esa después que lo exprimió, lo dejó como un zapato viejo. ¿No quería andar con jovencita? Es el fastidio. ¿Dónde estará la libreta? Papi se veía afectado. Todo eso fue para ablandarte. ¿Por qué no me lo dijo a mí? No, él no me dijo nada de venir para acá. Yo, mira, le abrí mi boca. En mi tía hago esa historia, pero no le prometí nada. Y atrévete a insinuarle que venga. Ah, mírala aquí, delante de mi sopa. ¿Y si vuelve otra vez con su perro muerto? A mí ni me llames. Me voy. Bienvenido, madre. Si bien soy. Mira, tómate el tecito este. Y te podrás imaginar que las galletitas te las debo, ¿no? Ahora me tengo que volver a público. Querrás decir anoréxica, ¿no? Ano... Claro, boba. Dejé ese disparate para ver si te he alegrado un poco. Ay, Gina. Me parece que te has cogido muy a pecho la pesadez de Fabián. Pero ¿cómo no lo voy a coger a pecho? Si me humilló. Simplemente se ensañó conmigo. Georgina, hace rato que yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú creíste de verdad que Fabián estaba enamorado de ti? ¿Tú creíste de verdad? No. En el fondo no. No soy tan ilusa. Pero es que eso forma parte del juego. De mi juego. ¿Cómo entonces alimentar mis fantasías? No quiero vivir la vida como es. He sufrido mucho y por eso me propuse verla y vivirla con otros colores. Distorsionada, sí, pero... suspendida, fuera de mí. comprendo que te es difícil entenderme pero eso tendría que entrar en detalles y ahora no viene al canso. Solo te diré que las mismas alegrías y angustias que tiene Carmen con sus hijos yo también las viví por poco tiempo y ya ves sobreviví. Solo me quedaba cuatro recuerdos. Recuerdos que guardo para mí. Ay, Eva, por favor, no me hagas pagar de nuevo lo que quería. Ay, ya, ya. Hiciste bien y no decidió nada. Todo lo relacionado con el dinero tenemos que verlo Walter y yo personalmente. Sí, pero la cuestión era dando y dando. Yo les entregaba el cuadro, él daba el dinero o si no, que me lo hubiera dado a mí. Lázaro, tú no tienes nada que ver con eso. Cuando Walter me llamó diciéndome que pasaría a alguien a recoger el cuadro y las otras piezas me pareció bien. con él no hay problemas. Sí, después de lo que pasó. Después de lo que pasó. Tú estás muy confiada, Marintonita. Tú piensas que lo olvidará todo ya. ¿Pero crees que te digo una cosa? Después de eso no has hecho más nada porque de ti. Por ejemplo, te llamó y fue por lo que el cuadro fue nada más. Lógico, ¿no? Sí. Ponte en su lugar. Fue un golpe duro para él. Necesita tiempo para reponerse. Pero Walter es un hombre de ley. Con él no hay problemas con el dinero. Sí, pero con el dueño sí. ¿Tú sabes cómo está? Catrina. Pidiendo dinero, pidiendo dinero. Yo sí no quiero problemas, Marintonita. Me voy. He tenido un día muy tenso y necesito relajarte. Ven acá y... por ejemplo. ¿No podría relajarte de aquí? No. Lázaro, es mejor no complicarnos. ¿Tú sabes, Ante? A mí me encantan las complicaciones. Además, yo soy un especialista en relajar tensiones. ¿Qué tú crees? Cinco minuticos. Bueno, tres. Anda. Por favor. Ándale, cielo. Dale. Dale. Tengo todo el derecho a reprochártelo. Todo el derecho. Ponte en mi lugar. que me ponga en tu lugar. Jenny, tú olvidaste que eres mi amiga. Mi hermana. Y mucho menos tratándose de algo tan importante. Algo tan importante donde está en juego tu vida, Jenny. Tu vida. ¿No te das cuenta? ¿Por eso mismo? ¿Y ya para qué? ¿Ya para qué? Está bueno ya de pesimismo. Está bueno ya de pesimismo. Lo que tienes que hacer es ir al médico. Hacer lo que dice Mauricio, salir de la duda. ¿Tú me entiendes? Ay, Jenny. Mira, hasta ahora lo único concreto que hay es la duda. La duda y el tiempo que estás dejando pasar. Ay, Dios. Tal parece que realmente lo que quieres es morirte. ¿Eh? ¿Y ustedes estaban discutiendo? Algo malo debe suceder. ¿Quién es el muerto? Mire, Gladys. Usted tiene todo el derecho a saber lo que realmente está sucediendo aquí. Adriana. Jenny. Jenny, tengo que decírselo. Jenny tiene la sospecha de que tiene el cira. Oigo. Oigo. Oye, dime, dime rápido que no puedo hablar ahora, ¿está bien? Sí. Oye, en el mismo lugar de siempre. Oye, chao. Oye, chao. Chao. Loca. No, no, Camila. Nada que huela a la casa sutil. Eso de que Jorge te diseñe la verdad que no me gusta. Mami, él viste a María Antonieta y tú siempre la estás celebrando. Sí, ni así, pero es un problema de tiempo. Tú no dices que esas señoras están como quien dice ahí en el aeropuerto. Sí, pero... no hay peros que valen. Mira, lo de Walter, bueno, no resultó. Pero un buen dossier que te haga Mauricio y un vestido exclusivo, ya. lo del vestido exclusivo, sí, pero... lo del dossier lo dudo. ¿Qué pasa? ¿Están peleando? Se está haciendo el duro ahora. Ay, mami, te imaginas yo en las pasarelas internacionales. bueno, si a ustedes les parece bien, yo mañana puedo ajustarme con el trabajo y las llevo de compras. De ti ni la gloria, Andrés Gutiérrez. Ay, Juana María Arcano. Esa es forma tuya de llevar la vida. Mira que te lo dije. Ese cambia, cambia. Yo no me cuento con cualquiera, mamá. te lo juro. Está bien, mamá. Me estoy refiriendo a la inestabilidad, pero bueno, este no es el momento de lamentarse y de quejarnos y de culparnos. Es el momento de enfrentar las cosas, de enfrentar el problema, que no es tuyo solo. Yo soy tu madre, hija. Y voy a estar contigo codo a codo. coño, Jenny, coño. Viva, viva, coño. no. Ay, con cuidado, por favor, mire que eso fue una reliquia, por Dios. Cuidado, cuidado al salir ahí, no lo vayan a dar a la puerta, que se me raya. Cuidado, eh. Cuidado, gracias, río. Claro, Alfredo, no lo está viendo. El sofá no soportaba más su peso ya, tenía las patas flojas y lo mandé a arreglar. Pero para mí las patas estaban fuertes. Bueno, para mí no, y el sofá es mío. Pero oígame, ¿y dónde voy a dormir yo? Ay, yo no sé, ese no es mi problema. Señora. Ay, Alfredo, en lugar de estarse preocupando por dónde baja el sofá, usted lo que tiene que hacer es acabarse de ir de aquí que hace rato debía haberlo hecho. El tercer problema no es el sofá, la cosa es sacarme a mí de aquí. Ay, Alfredo, por Dios. Si usted no viviera aquí, el sofá no sería un problema. Mire, ¿por qué usted no recoge su ropa allá y nos hace felices a Maritere, a Tori y a mí, eh? Mire, Terecita, ¿usted quiere que yo le diga una cosa? A ver, Alfredo, dígame, que si yo me voy de aquí, Tori se va conmigo. ¿Y usted quiere que yo le diga otra cosa? Tori no es hijo suyo. ¡Adiós! ¡Gracias por ver! Cálmese, por favor, cálmese. ¿Usted quiere que yo le traiga una pastillita esa de la que usted toma? Ay Dios mío, que yo no debí darle esa noticia así de su abertón. Mire, Alfredo, por favor, córalo con otro espíritu. No es el primer hombre que le pasa esas cosas, mire. Ay, por favor, cálmese, Alfredo, cálmese. La que tiene tranquilizarse usted, yo estoy bien. ¿Bien? Ay, Alfredo, perdóname, pero eso no es normal. Una noticia como yo le he dado. Y usted desternillarse de la risa. Óigame, señora. ¿De verdad que su hija y usted creyeron que me habían tenido engañado durante todo este tiempo? Yo estaré loco, como usted dice. Pero bobo no soy. Entonces, ¿usted sabía que no era el padre de Tori? Por supuesto. Por eso si le digo que Tori se va conmigo. Es porque es como si fuera hijo mío. Es más, la frase como si fuera no cabe. Tori es hijo mío. Porque lo que importa es el amor. La necesidad que tengo de él. De sus manitas. De oír como casi me dice papá. Que para él soy yo, no otro. No, usted puede entender esas cosas, Teresita. Nada, porque si las puede entender, comprenderá por qué yo me aferro a no irme a esta casa. Porque yo sí quiero a mi... ¡A Ratatori! ¡Yo sí quiero a Maritere! A usted no. Porque usted no se deja querer. Bueno, Alfredo, está bien. Quédese hoy si quiere. Y allá a usted si no le importa, dormir en el piso. Ernestico, hijo, haz un esfuerzo. Oye, uno no se puede pelear con la comida. No, Franca, no tengo deseo de comer, ya. Así que Alejandrina te quite el hambre y ella se va para la calle. Sabrá Dios dónde está metida, a lo mejor en una paladar. ¿A dónde se habrá ido? A cualquier lugar a dar tiempo. ¿Tiempo de qué, chica? Ay, Ernestico, tú no te das cuenta que María Antonieta no estaba aquí cuando la descubrimos. Y ella lo que quiere es esperarla para contarle el cuento a su manera y ponerla de su parte. No, 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 yo no creo que mi hermana con una evidencia tan fuerte tampoco se ponga a querer estar tapando eso con un dedo ni nada. Yo sí lo creo porque ella siempre la ha protegido, Ernestico. ¿Tú no te das cuenta que escondiendo los dibujos de Adriana aparecía como que estaba copiando las ideas de otro? Franca, yo no puedo creer que esto haya sido todo preparado así, de esa manera. No, no, no. No, 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 y mucho más. Sí, sí, sí. Pero, Ernesto, si ella lo que estaba era preparando el camino, ¿no te das cuenta? Así la ponía mal ante tus ojos y ella tenía despejado el camino para quedarse contigo, con la casa, y le aseguraba no tener que volver a su pueblo. Franca, 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 tampoco tan... Ahí está. ¿Qué pasa? Estábamos esperando. ¿Por qué? Dile, Ernesto, dile lo que hizo su protegida. ¿Alejandrina? Sí, la misma. ¿Qué hizo que te ha puesto así? Nada, que fue ella la que se cogió los dibujos, los diseños de Adriana de mi cuarto. Los tenía escondidos en su closet. No puedo creer eso. Mira. ¿Ustedes están seguros? Segurísimos. Y por supuesto que también después lo negó, claro. Estúpida. ¿Cómo se le ocurre hacer una locura así? ¿Dónde está Alejandrina? No, ella se fue. Ella me iba a oír. Se fue para la calle. Ay, Dios mío. Contar los bocetos de Adriana. Y en mi propia casa. No, no, no. Yo no puedo creer. Imbécil. Y la confianza que yo siempre le tuve a esa mujer. Que la ayudé en todo. Que la metí aquí en mi casa con mi familia. Ustedes son testigos de eso. Pero les juro. Les juro que ella no va a permanecer en esta casa un día más. ¡No puede! Lilo. Lilo, bájale la candela a eso que se va a quemar. Oye, no protestes mal y me mandes mal. Que tú sabes de esto menos que yo, papá. Oye, papi. ¿Vamos mañana para comprarme una pizza? Chulipo, es tu madre. Ponte a ver televisión y entretente hasta que esté la comida. Pero es que si no me hagas nada. Con otra manera de hambre. Chulipo, ¿por qué no te comes unas naranjas hasta que esto esté? ¿Naranja de dónde, Lilo? O sea, aquí no hay nada. Bueno, que me venga un platanito por lo menos, ¿no? Platanito. Mira, vete para el zoológico y pídeselo al mono, Chulipo. Estate tranquilo. Papá, ¿por qué tú no vas a la calle y le compras algo de comer a ese niño? Porque no puedo seguir comprando comida en la calle, Lilo. Porque ahorita se me acaba el pelón que me queda. Eso le falta mucho. Chulipo, voy a ver quién es. Y si es una mujer, la coges por el cuello y la traes directo hasta aquí. Yo ya no sé ni cómo se prepara un ajiaco. Ajiaco. Mira, muchachos, eso parece un desecho de las mendares. Agua sucia. Coge lo que te va a comer, mira. Coge y machaca los ajos o eso, anda. La verdad que Marlene, yo no sé de dónde se habrá metido. Hace una falta aquí, no porque cocinará bien, ¿no? Si no, por lo menos comíamos en hora. Se puede. Me encanta ver a los hombres cocinando. Yo no estoy pa' esto, Lilo. ¿Y Marlene? ¿Está de vacaciones? Tu amiga la hizo buena, Luisa. La hizo buenísima. Ah, que Marlene se fue y dejó esto que echa candela. ¿Que se fue? ¿A dónde? Eso es lo que quisiera saber yo. Pero se volvió loca, ¿no? Yo no sé, Luisa. ¿Por qué tú no me tiras un cabo aquí adentro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, caramba. ¿Qué te pasa? Nada, chica. Pensando en la gente de allá. ¿Cómo se las estarán arreglando? Ay, Marlene. Es bueno que te extrañes. Que se las arreglen solos. Bueno, chico, a mí en realidad el que me preocupa es chula. Los demás salen y resuelven su problema. Pero él es un niño, Adriana. Sí, claro. Tú sabes cómo debe estar aquello, ¿eh? Turmiendo tarde, sin hacer tareas. No quiero ni pensar en eso. No quiero ni pensar en eso. Pero lo que tengo es unas ganas de ver a ese niño. Y al papá también. Al papá no quiero ni verlo. ¿Por qué? ¿Tienes miedo que te salga de voluntad? Bueno, chica. Yo estoy segura de lo que estoy haciendo. Es por eso que no quiero ningún tipo de roce con él. Nadie sabe que yo estoy aquí. Ni se van a enterar tampoco. ¿Y no te creas que me ha sido fácil? Todavía no tengo que mirar en la cabeza. No puedo ni dormir. Pero yo pienso, Adriana, que si yo tomé esta decisión, me arriesgué, me llené de fuerza, para atraer y para coger impulso. Claro, Marlene. Y por mí no te preocupes, que puedes contar con todo mi apoyo. Además, tú verás que esto al papá le va a servir de experiencia. Él va a aprender a valorarte más, a no maltratarte. Es una lástima, Adriana. Pero yo no pienso darle esa oportunidad, papá. Claro que no, Marlene, claro que no. Pero yo sí pienso que tú debes pensar en tu niño. Es verdad que el papá es un hombre difícil, por lo que te hemos contado. Perdón, pero mira, dice, lo ideal es que ustedes eduquen a ese niño juntos. Ay, sí, Adriana. Eso es lo ideal. Pero tú sabes que es muy diferente. Entre tú y ese muchacho no ha habido falta de respeto, no ha habido maltrato, no ha habido engaño. Entre el papá y yo, ¿te das cuenta? Ya las cosas no funcionan. Y yo tengo que pensar en ese, mira, que está ahí. Y tú también deberías pensar en ese, que mira, él está ahí, ¿me oíste? Deberías tratar de ver a, ¿cómo se llama ese muchacho? Ernesto. Ernesto. Hasta el nombre lo tiene lindo, ¿eh? Ay, Adriana. Tú deberías casarte con ese muchacho, ¿tú no sabes? A mí me parece que con ese tú sí vas a ser feliz. A ver, mira para acá, mira para acá. Tú no lo extrañas, ¿eh? A ti no te lo puedo negar. ¿Ves? Lo extraño muchísimo. Ay, chica. ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera. 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 Usted no me puede hacer eso a mí, Francisca. Ay, es que no soy yo, Alejandrina. Es María Antonieta la que quiere que te vayas. Pero yo puedo hablar con María Antonieta después, no sé. Yo no tengo nada que ver con esos dibujos, se los juro. Pero hija, yo no puedo hacer nada. Tú te lo buscaste. Francisca, por favor. Déjeme quedarme. Que no tengo a dónde ir. Pero que yo pueda ser Alejandrina. Ya todos te conocemos muy bien en esta casa. Mira todo lo que te ayudamos y tú el pago que nos diste. Vergüenza es lo que debería darte. Por favor, no me busques problemas con María Antonieta, ¿eh? Que ella me dijo que no quería verte aquí cuando regresara. Pobre muchacha. No me digas eso. Yo te juro que nunca más volveré a ver a esa mujer en serio. No me importa. Tú y esa mujer, los dos, pueden irse a la mierda. Por favor, Lázaro. ¡Suéltame, Lázaro! ¡Nunca más! Voy a pasar por la niña de la cima. ¡Nunca! Véltame. Me voy. Te va a pesar. Dame la llave. Ya no volveremos a ver las caras, María Antonieta. Contigo. Contigo. Terminé para siempre. Dile a ese señor al que tanto admiras y al que tanto le debes, que yo quiero mi dinero. ¡Ya! ¿Me oíste? Y en cuanto a dar. Yo también te he dado mucho, señora. ¿Tú? ¿A mí? Ah, 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 ah. Jajajaja. Ah, ah, ah. Jajajaja. Dale junto. Jajajaja. 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 ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Vuelve a tu lugar! ¡A la calle! ¿Qué? ¡Cuidado y todo! ¡Estamos muy tranquilos! ¡Qué angustia! ¡Vamos, Mauricio, está ahí ya! ¿Te falta mucho? ¡No quiero ir! ¡No quiero saber nada! ¡No me quiero enterar de nada! ¿Se está comportando como una niña? ¿Usted no piensa en Rocío y en mí? Tengo mucho miedo. ¡Vamos, mi niña, mi niña! Ay, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Para cuando Rocío lo sepa. Dios mío. ¿Cómo voy a explicárselo? Vamos, vamos, ¿y esa bobería? ¿Usted nunca ha sido cobarde? Saque la cuenta todo lo que le queda por hacer y no pierda tiempo. Ahora lo primero es hacerse los análisis. Y póngase bien bonita. Todavía el cielo está muy azul. Yo te digo a ti que si esa investigación se tarda un poco, yo ni es capaz de hacer una locura. No, no se preocupe que yo voy a estar muy cerca de ella. Parece que nos vamos ya. Nos vamos. Chao. Hasta luego, ñigo. Chao, ñigo. Tranquilízate. Te voy a buscar un vaso de agua. Ay, ñigo. Si no fuera por ti ¿Cuánto te agradezco que estés aquí ahora? Ya todo está encaminado Verás que no pasa nada Esa hija mía Pero después de todo yo me siento más aliviada ¿Y ella se va a sentir mejor? La pobre Es que todo me le ha caído junto También tiene la preocupación de Mungo Arcano Anoche no durmió Menos mal que ella tomó la decisión por ella misma Sin consultar las cartas o las piedras esas Si tú supieras que ni las tocó Lo poco que pudimos hablar fue Diciéndome De que el problema de su papá Que la tiene mal, del abandono Nadie Yo tengo un trabajito allá abajo y me tengo que ir Después yo paso por aquí para saber de James Abuela Mi mamá se fue Ahora te explico mía Si no me llama, te llamo Abuela Nico es tu novio Ay Rocío, que cosa se te ocurre Vamos que te voy a preparar el desayuno No, yo voy a desayunar con mi mamá Ella fue a hacer un chequeo y nos desayunó Ella vendrá más tarde y tú tienes que irte para la escuela Mi mamá está enferma Buenos días Vaya Vaya, que tempranito buenos días Vine antes Porque necesitaba hablar contigo Conmigo, pasó algo en casa con mi tía Con tu tía es que pasa Con ella, me quiere separar de Maritere Tu prima me quiere Pregúntale a ella Yo Yo también la quiero tanto que Que puedo perdonarle que Que Dori no sea mi hijo Ayúdame con tu tía, por favor Bueno, pero es que Yo no sé lo que yo puedo hacer, Alfredo Convéncela Ayúdame Como aquella vez que te ayudé Cuando la directora preguntó Si te hubieras ido a la casa Y no era verdad Estoy desesperado Anoche dormí en el piso Tu tía quitó el sofá Ayúdame con ella Anda Bueno, yo De todas formas iba a pasar por allá A ver a mi prima y al niño Déjame ver qué puedo hacer Mira Ese favor Hazlo por el niño Vamos a celebrar la recumba Del gran Lachi Para eso están los buenos amigos, ¿no? Siempre dispuestos a recibirte Con los brazos abiertos Qué cara manjura usted tiene, compadre Tremendo cuento Tiene que haberle hecho a la madama Porque a usted si lo dejan hablar No hay quien lo agarre Si tú supieras que yo hablé con ella De todas formas posibles, ¿no? Pero no pude convencerla Estaba molesta, de verdad Pero que tú quieres, Lázaro Oye, se las aplicaste todas Tú sabes con la cantidad de mujeres Que hay en la calle Que tú te aparezcas a amarte Nada más y nada menos A su secretaria Nada, compadre Que uno se ciega Mira Vete para la liga Contra la ceguera Y opérate los ojitos Porque perdiste a la gallina Los huevos de oro Y perdiste a la estilla Nuestro dinero, papá Que lo luchamos juntos Hola ¿Te lo dio o no? No, no Esta vez no pudo ser El problema es que el hombre No le liquidó el dinero Lázaro Ahí hay maraña Ahí no hay ninguna maraña, papá Y si se hace la loca conmigo Te voy a poner peligroso, de verdad Yo lo único que quiero Que no hay invento con lo mío, Lázaro Que juegue con la cadena Pero no con el mono Yo quiero mentir ya Pues yo me meto en cada lío, compadre Le dije que el problema era Con el carburador Y ahora tuve que Que repararlo completo No, y pa' cómo también Con los cables esos de la batería ¿Ves? ¿Tú sabes quién es? El socio que me contó Lo de Rob Dice que la cosa Está en candela Que lo citaron Pa' que declarar y todo ¿Para declarar qué cosa? ¿Para declarar qué? ¿Lázaro? Si él visitaba la casa Si iba por ahí No sé, pero cuando la policía Se pone pa' eso Al final da con el clavo Es una magia en la televisión Buenos días ¿Qué tú haces aquí? Bueno, que... Dele a Grisel Que ocupe tu puesto Y ven a mi despacho Tenemos que hablar Deje de explicarle En privado Yo a Ernesto y a Francisca No podía decirle la verdad Pero a usted sí, por supuesto Yo me llevé esos bocetos Para ayudarla Para ayudarla a usted ¿En algún momento Yo te lo pedí? No, no Yo no he dicho Que usted me lo pidió Pero yo vi aparecer La oportunidad Y los cogí Ya sé que Ante los ojos de Francisca Y Ernesto Yo puedo parecer castigada Pero usted me va a ir Para salir de esto, ¿verdad? Esta vez te equivocas Ya no me ofreces confianza Un perro Pudiera haber sido Mucho más agradecido que tú Pero Recuerde que Gracias a esos bocetos Yo me los llevé Adriana nunca pudo Probar su inocencia Con relación al plagio de Sáez Y para colmo Lo hiciste mal Si te los ibas a llevar Tenías que haberlo Destruido Imbécil Es que Yo Yo pensaba hacerlo Se ha vuelto muy torpe Alejandrina Solo a una mente Como a la tuya Se le ocurre Seducir al hombre Que está conmigo ¿Lo ocurrió? No No, no No me lo vayas a negar Porque yo misma lo vi Él desaparece de mi vista Nunca pensé Que hubiera sido tan importante Olvídate de mí De esta oficina De todos Lárgate Quítate de mi lista ¡Lárgate! ¡Lárgate! Pesí ¡Lárgate! 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 Máser ¡Lárgate! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hay cambios aquí? Parece. No quise preguntar, pero por lo visto, Alejandrina está en problemas. ¿Con María Antonieta? No lo dudes. Tú sabes que la directora tiene malas pulgas. No me alegro del mal de nadie, pero... Ella me ha hecho mucho. ¿Sí? Alguna desventura tiene que sufrir. Por lo menos así nos seguirá regando la mentira del romance mío con Jorge. Ah, porque tú y él tienen... ¿Tienen... No. Ajá. Entre nosotros no pasó nada. Nunca. Claro que no, hija. Si ustedes no pegan... No. 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 Ay, pero... Señor, pero aquí no se oye ni el timbre del teléfono. Oigo. Oigo. Menüpico, mira a ver si quieren hablar contigo. Ande. Sí. Soy yo, Alejandrina. No, no, solo te llamé porque es importante Hay algunas cosas que tú debes saber de ti, de mí Espérate, espérate ¿De qué Lázaro tú me estás hablando? ¿De que era marido de Adriana? Ese mismo Claro que le estaba con tu hermana para sacarle dinero En realidad aquí está enamorado de Lázaro, es de mí Por eso es porque tu hermana me sacó de tu casa Ven acá y tú no te robaste los bocetos Solo por comprasarla, Ernesto Si tú tú creías que Adriana podía ser un plagio de vos, ¿sabes? También la podrías creer infiel en algún momento Mira, Alejandrina Yo creo que he hablado contigo varias veces Si ustedes tuvieron un problema, resuélvanlo entre ustedes Pero a mí, sáquenme de ese potaje, ¿bien? No, Ernesto, es que tú eres el más perjudicado Porque tu hermana te maneja, te utiliza y te explota Tú sabes que yo creo que tú te estás volviendo como media loca, ¿no? Mira, Ernesto, es que me molesta mucho que tu hermana sea tan injusta contigo En el despacho hay una mesa de centro que tiene una gaveta con llave Ahí están las pruebas de lo que te estoy diciendo ¿De qué prueba tú me estás hablando? A ver, vamos a hablar claro ¿Tú conoces algo de una fundación que se llama Nuevo Mundo? ¿Que Walter te vendió algo por ahí? Sí, la fundación Nuevo Mundo Lo que yo sepa no ha vendido nada, ¿eh, no? Pues mira, me da la impresión de que tu hermana te ha estado escondiendo esa información Y que se ha ido quedando con ese dinero Y no es la primera vez que lo haces Alejandrina, tú sabes que yo... Yo sé que mi hermana es capaz de muchas cosas, ¿no? Pero derrubarme dinero a mí y vender los cuadros sin decirme lo estoy seguro que no, ¿no? Es neto Yo no tengo nada que perder Mira, en esa gaveta está el contrato de cumplimenta de tus cuadros Documentos importantes Y sobre todo, aquel diseño que se perdió de la colección de Adriana, ¿te acuerdas? Ven, pruébalo tú mismo Chao, mi amor Buenas Hola, tío Gartenia Dame la buena noticia de que ese es el último de los míos Ay, mi vida, ojalá pudiera decirte Pero es que me han entrado una cantidad de trajes de señoras complicadizas Imagínate, todo me cae sobre mí ¿Con tal de que no se dan trajes para las señoras? No Ay, es hace rato que no viene a hacerse nada Pero vas a ver, deja que llegue Hugo Sainz del viaje Que enseguida la vas a ver aparecerse para hacerle un traje nuevo ¿Entonces es verdad que viene? No, eso es lo que dice Vamos a ver qué dice el plan No me han contado tantas cosas de él No No puede decir nada Además, el que no la debe, no la teme, Adriana Sí, claro Y fíjate Te voy a decir algo A ese es otro que no le puede permitir ni una sola frescura Que se cree que tiene a Dios cogió por las barbas en este lugar No te preocupes, Ardenia Yo estoy preparada Bueno Cuéntame de mis vestidos Cuéntame Bueno, mira Ahora te cuento Este es el primero Mira qué lindo me has quedado Si esperas un rato Vas a verlo ya terminado completamente Y hoy empiezo con nosotros No, no, que va Si me tengo que ir Mañana se vengo tempranito a ver Sí Es que voy al hospital ¿Te estás sintiendo mal? No Pero tengo mi turno mensual Ay, Ardenia Tengo una manera que crezca Para saber si es hembra o varón Claro Ay, Adriana ¿Y si es hembra le vas a poner en Ardenia? Dale Sí, si es hembra le pones en Ardenia Y así yo voy a la casa y le canto Dos Garderias para ti Bueno, no sé, no sé Te prometo que lo voy a pensar Fíjate Que si le pones Ardenia y es hembra Va a ser la costurera más estelar que va a tener esto O bueno, es una diseñadora Sí, a lo mejor Chao, nos vemos Cuídate tú también Cuídate tú que vas a la calle Yo no tengo ninguna necesidad de que la alpía esa me ayude a nada Bastantes problemas que trajo la misa muy sinvergurosa Franca ¿Eh? ¿No sabes dónde está el teléfono de vuelta? Ah, sí, en un papelito que está debajo de la... De la... De la libreta de los teléfonos ¿Cómo estás? Bien ¿Qué sabes de Jenny? Fuimos hoy al hospital Ay, qué bueno Lo lograste Yo sabía que si no eras tú Trabajo que me costó Lo que dormía cuando se encapricha Pobrecita, Mauricio Es que ella está muy asustada Sí, pero lo que soy yo no la voy a dejar tirarse a morir ¿Y qué? ¿Se demorará mucho el resultado? Sí, pero bueno, unos días si acaso Bueno Por lo menos en unos cuantos días saldremos de esto, ¿no? Deja ver si después paso a verla Porque ella está que ni salir de la casa quiere Ajá ¿Y Ernesto te ha llamado? No ¿Por qué? No sé Ernesto sabe que tú estás embarazada Lo más lógico es que hablen, ¿no? Según tu lógica, Mauricio Pero no la de él Ernesto está convencido que... Que no tiene nada que ver con mi embarazo Llámalo tú, Adriana Ernesto se enreda Pero yo estoy seguro que está pensando mucho en ti Bueno, que me busques Qué va, Mauricio Mira, no es orgullo Pero... Es que siento que no me toca a mí Qué manera de perder el tiempo Quieranse Hablen, aclaren todo Eliminen las dudas Pero... Quieranse que ustedes nacieron para estar juntos ¿Sí? Ah, Ernesto Un gusto saludarte Hola Es que pasa algo Bueno, está bien Voy por ti Pero va a tener que ser un tantito más tarde Bueno Ok, sale, va Tía, estoy asombrada Como ha crecido el niño ¿Y por fin le van a celebrar el cumpleaños? Ay, hija No se sabe Porque en esta casa Hay tantas complicaciones últimamente Sí, las que tú empezaste Porque Alfredo y yo vivíamos muy tranquilos aquí, la verdad Tranquilos, Maritere Con un loco en la casa Únicamente tú Que tienes sangre de horchata No, de todas formas Lo que hiciste no estuvo bien ¿Oíste? Ay, Maritere No me sermoneses más Anda Que si ya tú te hubieras puesto dura Alfredo se hubiera ido de aquí Lo que pasa es que mi prima Nunca ha sabido decir que no, tío No, no es eso, Alejandrina Es que me da mucha lástima con Alfredo Alfredo no es una mala persona, ¿no? Basta ya, Maritere Lo que pasa es que trabaja en su vida Basta ya, Maritere Basta ya, chica Basta ya Óyeme ¿Tú sabes lo que es que con ese hombre Nuestra vida peligra aquí? Anda con cuchillos, Alejandrina No Ah, y si le da por tasajearnos Mi prima piensa en lo que dice mi tía Que ese hombre se puede convertir en una desgracia Claro De todas formas Si a ustedes les hace falta ayuda para sacarlo de aquí Por favor, cuenten conmigo Alejandrina, por lo que veo Tú vas al lavatín hoy, ¿no? No, no, tía Si usted supiera lo que me pasó Nunca me había sentido tan mal en toda mi vida Encima de que me tenían como una criada ahí en la casa Se les ocurrió acusarme de que era una ladrona Esa gente no te merece, mija Tan equivocados como están Por eso me fui Claro que se me ha complicado la vida, ¿no? Porque desde el trabajo La casa El novio Todo Bueno, ¿verdad? Porque el novio tuyo es familia de la directora, ¿no? Era Porque yo para atrás no vuelvo Haces muy bien, mi hijita Tú no tienes que soportarle humillaciones a nadie Bueno, ¿y Ahora qué piensas hacer? Si se puede saber, ¿no? Bueno Yo pensé en ustedes, tía Porque son la única familia que yo tengo Tía por unos días nada más Hasta que yo resuelva algo Ay, Ale A mí me da mucha pena, mija Pero es que Tú conoces nuestra situación con Alfredo Él está aquí Sin sofá Pero está aquí El bote está lleno, Ale Tía, pero eso no es un problema Yo lo puedo Obligar a irse de aquí si quieren Ay, no te creas Alfredo amenazó con llevarse a Tori Ay, tía, pero cómo Si sabe perfectamente que no es hijo de él Ay, hija, pero él está tan loco que es capaz de raptarlo Oye, Alejandrina Está bueno ya Y tú no digas eso ni jugando Aparte, Ale Está lo de Lo del primo Pacomio A mí me escribieron de Siguanei Diciéndome que el primo Pacomio tenía que operarse de urgencia Y yo me comprometí con eso Me da mucha pena, mijita Pero no te vas a poder quedar Ay, mi madre Jorge, por fin se van a mandar a buscar los nuevos tejidos Sí, me imagino que sí Pero como llega El faraón Saez a la corta, ya tú sabes Ay, Luigi Faroldo Trágico retorno Ay, qué trágico Si hasta se me saltan las lágrimas Ya ves Más rápido se coge un mentiroso Que un cojo Ay, pero niña Dime qué descubriste Porque te demoraste cantidad Que todo aquello De Jorge y Adriana en Santiago de Cuba Era mentira Ah, yo me lo imaginaba Lástima que ella no esté aquí Para contarnos No está ella, pero estoy yo, Carmen Oficial y caballero Como Richard y él Bueno ¿Cómo fuiste tú el que echó a rodar toda esa bola? No sé ¿Qué bola? ¿Que hubo algo entre nosotros en Santiago de Cuba? No, cariño Tú sabes que eso no es verdad Yo nunca eché a rodar esa bola Sí Adriana y yo somos compañeros de trabajo Nada más Pero mucho, mucho Muchísimo Que te gustaba No me vayas a negar, ¿eh? No, 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 Diego No me gustaba Me gusta, Georgina Me gusta Pero de ahí al otro Hay una gran distancia A mí me encanta la conquista, ¿sí? Pero nunca he difamado de una mujer, ¿eh? Y mucho menos ahora Que va a tener un hijo ¿Un hijo? Sí, un hijo Adriana va a tener un hijo ¡Ay! ¡Qué maravilla! Mujeres Buenas Disculpe, ¿es la casa sutil? Ah Mire, yo necesito hablar con Alejandrina, por favor ¿Me la puede poner al teléfono? Lo siento, pero creo que eso no va a ser posible Es que ella no está No, no, ni después tampoco Es que Alejandrina ya no trabaja aquí ¿Cómo que ya no trabaja ahí? Pero ¿Le pasó algo? No sé Sí, sí No, no, no Yo trataré de localizarla Bien Bien, disculpe Candela Mira, yo me voy a conseguir las cabezas de pescado para los ratitos Está bueno Hace tres días que solo comen las artijas Miren, estaban en la puerta ¿Puedo hacerte el grupo de los animales? ¡Qué lindo! Ahora todo el que no quiero un animal lo mando para acá Claro, como sabe que lo vamos a recoger ¿Cómo se llama? Conserva Conserva Está extraño Pero me gusta Me voy a quedar con ella Le compraré un collar y todo Pero acuérdate que tienes que acullarla Sí Y estoy en el grupo Sí Sí Yo les voy a ir a ver a Eduardo para llevarle matapura A ver Marlene Marlene ¿Cómo tú estás, mi mamá? ¿Estás bien? ¿Eh? Marlene, pero ¿dónde tú estás? Mi papá te está buscando Yo estoy en casa de una amiga mía Pero dile a tu papá que no se preocupe, que yo estoy bien Ustedes se pelearon Pero bueno, cuéntame ¿Estás haciendo todas las tareas? Sí ¿Sí? ¿Te estás portando bien? Sí ¿Y la camiseta de los hijos? ¿Me la estás lavando como yo te enseñé? Sí ¿Y las orejitas? A ver ¿Tú no vas a volver a la casa? Ay Por el momento no, Chuli Pero no te preocupes Que yo estoy cerca de aquí Y cada vez que pueda te voy a venir a ver ¿Estás bien? Sí Cuídate mucho, mi amor ¿Sabes? Y púntate bien Un besito va, mi manito Sí Adiós, mi amor Adiós Cuídate mucho Y prométeme que te voy a aportar ¿Está bien? Sí No, Alejandrina Vieron sus dibujos Franca ¿Eh? Voy a salir Si llama a Walter Dile que voy en camino Oye, pero venga Tú no ibas a llamar a Diana Para decirle lo de los bocetos Dile que Dile que lo hagamos después Esto es por ahora, ¿eh? Después Siempre es después 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 Sí De este Siempre está inventando Igualito que Igualito que con lo Con lo de Con lo de los pajaritos Ah, sí Pero tú sabes una cosa Que si él no la llama Nosotros no la vamos a llamar ¿Qué te parece? Sí, señor ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ay, mamá Qué bueno te quedó eso Lo del primo Paco mío Ay, hija No se me ocurrió otra cosa Tenía que buscar a Con un protesto fuerte Lo que no podemos permitir Es que vuelva para acá Y yo no le creí nada De lo que contó No, hija No, ni yo Tú te imaginas Que ella ya trabajaba Como una mula Si aquí no disparaba Un chicharo Y el trabajo Que nos costó Que se fuera Ay, Maritere Yo pensé que teníamos Que sacarla con la escoba Pero los puntos De ellas están ahí Mira, Maritere Por tu madre Si yo tengo que escribir Así con ella arriba O mandar un telegrama De urgencia Para que Paco venga Lo hago Ay, mamá Entonces me voy a hablar Con Afre Para que no se vaya Claro, mamá De loco a loco Ay, mamá Ay, Maritere Papito Pero es que lo que yo quiero Para ti es otra cosa Algo más, sí Más grueso Fino ¿Y este? No, un poco Ay, qué lindas las cartelitas Están buenas, mi lindas Sí, muy bonitas ¿Y este robo? ¿Qué tú crees? Sí, pero no es lo que yo quiero Para ti ¿Y este? Ay, mami Mira qué lindo Ay, sí Este está lindísimo Sí, qué lindo Está muy caro, ¿eh? Bueno, hija El sacrificio es el sacrificio Esta vocación Lo merece A papi le va a dar un ataque Cuando ve ese precio Ay, tu padre Tiene que saber Que tú tienes que ir muy linda Ese cartel Ay, sí Está tan bello Sí, sí, sí Los voy a matar Con este look Sexy y pink Ay, dale Pruébatelo, anda Papi, papi De verdad que estoy muy preocupado Con eso De que la policía Sitúa al cliente del hilo Para hacer declaraciones Lázaro Lázaro No coja más carga con eso Compadre Oye Ese tipo Ni vive por aquí cerca Ni nos conoce Es para dar con nosotros Tendría que relacionar Al hilo Entiende Con lo que yo le conté El robo Y ese tipo No tiene güiro Para eso Sí, pero es que Por ahí puede venir la cosa Gen, estás cogiendo Una carga por gusto ¿Tú crees que yo soy el bolo? Que yo no le he dado Güiro al asunto Si se lo he dado Lázaro No nos pueden coger ¿Tú sabes por qué? Porque al tipo del cuadro Nosotros no le dimos nombres Le dimos los nombres Falso Le dimos direcciones falsas Y al bárbaro No se le ocurrió Pedirnos el carnet de identidad Dime tú ¿Son adivinos o aladinos? ¿Cómo nos van a coger? ¿Y si tú dejaste huella a la papa? Te he dicho 20 veces Que fue un trabajo limpio ¿Seguro? Bueno, lo que pasa Es que yo veo muchos programas Y películas policiacas Y se ven tantas cosas Que es tremendo Mira lo de la foto Robó Mira, mira eso mismo Que yo sepa Nos fuimos encapuchados Y si el tipo Tiene buena memoria Y le da por acordarse Dice hasta el lunar Que teníamos detrás De los horas izquierdas Chen Chen Cédate Mi herma Cédate Mira, me hace un favor ¿Tú trajiste la La navaja tuya? Sí, creo que sí Mira, descárgala la papa esta Para que te entretenga Y yo estoy seguro Que con Adriana Tenías que morder el cordobán No puede ver No puede ver Esto es serio Con Adriana más o menos Era así Pero no No es lo mismo En vez de jugar con la vieja Tenía que morder duro ¿Viste? Vaya acá hay Luisa ¿Luisa? Ella estuvo aquí Pero imagínate Vino y nos ayudó Con la comida Y con la misma Tumbó la mula ¿Tú sabes que ella no Se siente comprometida Con este asunto? Porque como ella está Con la cosa de De Rosendo Pues nada Se salió con la suya Y está Ya tú sabes Cómo va Y Lilo Que no entiende La verdad es que Con la mujer no es perdón Y con la falta Que nos hacen Tremenda cocina Mira, mira Todo esto Para hacer un agriaco Y a ver cómo sale Porque no tengo Nada que echarle ¿No? ¿No es tu estaba metido? Porque la amiguita esa tuya De allá abajo Hace rato que la sentí Rocío ¿Cómo se llama, chulo? Tú no me digas Que estabas otra vez Detrás de un perro No, bueno Estaba Detrás de Marlene ¿Dónde tú viste Marlene? Ella fue a la escuela No me quería decir Dónde vivía Pero me dijo Que era cerquita Y yo lo que hice Fue a seguir Está bien Pero viste Dónde era Bueno, no sé Dirección ni nada Pero son una pila cuadra De la escuela ¿Pero una cuadra ¿De dónde, chuli? La cuadra del agro La cuadra esta Que baja por la Por la acera de la escuela ¿Cuál? ¿Dónde es? No sé Tú conoces quién es Un hombre mayor Ñeco El que va a casa de Rocío Está metido en casa, Adrián Sí que en casa de Adrián ¿Dónde está? Pasa, pasa Ay, qué vida Qué que esperaba Ven, siéntanos Ve a enseñar Una de las cosas Ahí que compramos Con permiso Voy a cambiarme Te voy a enseñar El vestido que me compré Mira Qué sexy Todos van a morir ¿Y esa cara, Ale? Estoy en una situación Muy difícil, Camila María Antonita descubrió Que Lázaro y yo Ay, Alejandrina Dios mío ¿Cómo fue eso? No importa cómo Lo descubrió Es un hecho Lo más importante para mí Es que me botó De la casa Del trabajo Y todavía no he podido Dar con Con Lázaro Ayúdame, anda Hasta que pueda encontrarlo Bueno, dime ¿Qué hago? ¿Qué? Dime Déjame quedarme aquí Hasta que pueda Con él En casa de mi tía No puedo estar Estoy en la calle Ale Qué situación tan difícil Tú sabes que María Antonita Y mi papá Son íntimos amigos No sé Podemos inventar Una salida Y de pronto Se nos hizo tarde Y yo insistí En acompañarte Aunque sea un día Buenas noches Bueno Yo estoy dispuesta A ayudarte No sé No te preocupes Tú vas a ver que Todo va a salir bien ¿Qué tal? No vas a hacer nada Lo escuché todo Personas como usted No pueden vivir En esta casa Así que por favor Mami Ay Leo Qué alegría me da verte Siempre he dicho Que eres el mejor amigo de Ariel Bueno, el que mejor lo aconseja No, no, mami Si lo sigues elevando así Se va a meter contra el techo Mira, ¿por qué no vas Y preparas algo de tomar? ¿Quieren? Sí, nosotros nos quedamos conversando ¿Prefrecito instantáneo O limonado? Lo natural Lo natural Ok, está bien Bueno, enseña se los preparo Permiso Bien, gracias Me enteré de lo que te pasó Hubiera querido ir al hospital No, no, no No te preocupes Todo salió bien Por suerte Nada, ya pasó Me sirvió de mucho, ¿sabes? Es algo en lo que No quisiera volver acá Pero de lo que tampoco Quisiera hablar Dale, dale Te entiendo Nada Actualízame del grupo Agárrate Para ti La maqueta Bárbaro La maqueta Oye Y pensar que yo Me escucharía Vamos a ver si este tipo Toca mejor que yo Oye Que conte El tipo no es malo Ahora tengo que reconocer Que en algunos momentos Tú le ponías otra bomba A la batería Tú me estás desafiando Oye Toma, tú quieras Vale, tú eres un fresco Tú no eres nadie Para bajar la grabadora Eugenio, Ariel Por favor, no discutan más ¿De qué se cree? Oye, yo no me creo nada Pero en esta casa No vives tú solo Por favor, Eugenio Jarelito, mi amor Mira, baja eso Que León se va a poner bravo, ¿verdad? Oye, señores Por favor, dejen eso Eugenio A la grabadora Voy a medir esa duda Y voy a ¡No hago nada! ¿Qué le pasa? A él le viene bien Y todo le viene mal Está bueno ya de aguantar Chiquito Está bueno ya Necesito que Que me ayudes A resolver un problemita Usted vendió mis cuadros, ¿no? Sí Digo ¿Por qué me preguntas eso, no? Y los vendió todos ¿Todos? Se vendieron Eso fue En el último viaje Todo estuvo legal Te toca, ¿eh? Y hay algunos Que fueron a parar A la fundación, ¿no? Le entregué la documentación A tu hermana Le entregué todo el dinero ¿Por qué me preguntas eso, no? No, es que Mi hermana nunca me habló De eso Ni del dinero tampoco Ernesto Estás en jaque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! entonces aceptas que aunque no hayas dicho nada directamente de que entre adrián y tú haya habido relaciones a partir del viaje a santiago con tus insinuaciones diste lugar que la gente si tal vez yo solamente expresé mi interés por adriana tú lo sabes bien ahora de ahí a lo que la gente puso de su cosecha hay una distancia bastante grande tú sabes que el cubano tiene una imaginación prodigiosa y esa culpa no lo voy a pagar por favor estas alturas tengo que jurarte que soy incapaz de propiciar una situación difícil para ella y mucho menos ahora que está embarazada pues el daño con intención o sin ella ya está hecho jorge y tú eres responsable aquí hay más de un responsable y si no tiempo a tiempo tiempo a tiempo vamos a cambiar de tema porque por cierto sabes habrá llegado ya como la doña en un invito a recibirlo porque no viene solo y tú la estorba si lo que al viento se llevó no era mejor me voy y ahora que ella tienes que ir a ver a alguien agradezco muchísimo que te hayas interesado por él que gracias y gracias pero mi obligación saluda más felices serán dado oye el hilo la verdad que ustedes no tienen desperdicio se estuvieron comiendo ese potaje recalentado pobrecito chulo no mi flaca y si yo vi los cielos abiertos cuando te vi desfilar por la esquina sí pero no por mí segurito flaca tú crees que con esto alcance bueno si la visita se queda a comer y ustedes quieren guardar para mañana yo creo que hay que ser un poquito más entonces le voy a avisar al papá y regresa que no te voy a comer quiero que me digas dónde vive adriana para ir a ver a marlene no sé mi flaca enseguida yo estoy contigo no te voy a hacer un momentico nomás ay lazaro como tú quieres que me sienta pero bueno ya todo pasó es que tú no sabes lo que es sentirse con todas las puertas cerradas sin saber dónde poder localizarte y por qué no viniste para acá antes como me voy a acordar en ese momento donde podías estar ni ni siquiera me acordaba que tenía tu dirección anotada yo te dije a ti que el papá de mi hermano mi socio fuerte en esos momentos uno no se acuerda ni el día que nació primero mi tía y camila que se negaron a ayudarme claro que después pensé que si maria antonita te había sacado de la casa en el único lugar donde podías estar sería tío pero eso viene para acá ya no te preocupes más está bien oye le dije al hilo que echar una lata más de arroz a eso para que se venga a comer oye me hace falta hablar contigo en la deposité me hace falta que me tiren un cabo necesito que la niña se me quede aquí por lo menos un par de días lázaro por favor está tu casa que no es lío por decir el único lío que hay que dormir en el piso pero son malas y tiran algo y dice que no te preocupes los dos nos vamos a acostar ahí en el piso ya bueno y qué nos ha ido a buscar a maldere déjame ese tema lázaro déjame ese tema que soy en candela grisel me voy ya es muy tarde no puedo seguir esperando bueno está bien vete si esto parece que es para largo hay que embarque jilbert yo no sé pero ese vuelo ese vuelo tenía que haber llegado ya bueno que disfrutes tu guardia operativa a lo mejor así te enteras de lo que le pasó a alejandrina preferiría no saberlo y estar en mi casa chao chao bueno buenas para ver a maria internita por favor su hermana no se encuentra ella fue a recibir unos visitantes bueno es que lo que necesito es recoger unos papeles que están en su despacho puedo pasar bueno si usted sabe cuáles son si no te preocupes que son unos documentos de familia está abierto pase y alejandrina se fue tempranito parece que se sentía mal bueno voy a pasar si está abierto ok gracias un saludo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queriendo captarlo todo. Cambia esa cara por lo menos hasta que está en las pruebas. Yo también estoy haciendo de tripas corazón, hija. Así... Trataré. Es raro. Nico no me dijo que venía tan temprano. A lo mejor es Mauricio. ¿Qué? ¿Le echaron agua a la sopa? Bueno, ya tú sabes que tus dibujos están aquí. Oye, te repito que los vengas a buscar tú misma, no esperes por Ernesto. Fíjate que yo pensé que ya él te había avisado. Bueno. Está bien, tú eres la interesada, ¿no? Sí, sí, cómo no. Bueno, un besito. Y cuídame mucho ese nietecito, ¿eh? Que tengo muchos deseos de que vengas. Bueno. Chao, mi vida. Un beso. Pobrecita, si no la llevo a llamar, ella no se entera. Ay, este Ernesto. Oye. Estaba pensando en ti. Y mal. Mira. ¿Esto qué es? Bueno. Si estoy aquí con todos los bártulos, es porque creí que al contarle a Jenny cuál era mi situación, podía venir para acá. Pues creíste más en Munguercano. Mami. Mami, nada. Tú no le dijiste que viniera. Bueno, pero ya está aquí. Fígurate, no tiene otro lugar donde ir. ¿Y qué? Mira, mija. Si el hecho de que me recoja, te vas a traer problemas con tu madre, mejor me voy. A ver. Mami, ¿por qué no nos sentamos a conversar? No, Juana María. Lo que tenía que decir, ya lo dije. No. Si tú mismo me has dicho que ya te pidió disculpas. Y hasta adelante de tu amigo. Claro. Si mami lo obligó. Por lo que sea, hijo. Hay momentos en que hay que ceder. Hoy fue la música. Pero mañana será otra cosa. Además, no voy a dejar que me ponga el pie encima. Él y yo nos rechazamos. Y siempre, por alguna razón, nos vamos a encontrar. Papi, yo quería pedirte una cosa. Irme a vivir contigo. Pero es que yo no lo puedo creer, Ernestico. No lo puedo creer. Ni aunque tú me lo digas, aunque yo lo vea, no lo puedo creer. No pasa lo mismo, Francisca. ¿Tú crees que yo iba a creer que mi hermana, mi propia hermana, me iba a hacer eso a mí con los diseños de Adriana y con mi dinero? No, no, no. No jodas, chica. Ella va a tener que explicar a mí cuando llegue de la calle. No, no, no. En cuanto ella llegue, Ernestico, tú le pides explicación, ¿eh? Usa más. ¿Qué explicación tiene que dar? Pregúntale a tu hermano. ¿Tú sabes qué cosa es esto? Los diseños adrientes. ¿Tú sabes qué cosa es esto, María Antonieta? La prueba de la venta de mis cuadros. ¿Tú sabes qué cosa es esto, María Antonieta? La otra prueba de lo sucio que tú has estado jugando conmigo todo el tiempo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Tú sabes dónde estaban en tu despacho? Pero el que eso haya estado en mi despacho no quiere decir... no significa nada. ¿Ah, no? ¿Alguien pudo haberlos puesto allí? Aquí veo la mano de Alejandrina. Claro. La misma persona que robó los bocetos de Adrián aquí mira lo que pretendió hacer. ¿Tú sabes qué fue por ella que yo me enteré? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo me das la razón? Ella te abusó, Ernestico. Te arrastró a donde quiso. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres muy ingenuo, Ernesto. Lo mismo hace todo el mundo contigo. Alejandrina está tratando de inculparme. ¿No te das cuenta? Para vengarse de mí porque yo la eché de esta casa. Porque la eché de la sutil y porque la voy a echar de la tierra si puedo. ¿Y no será que tú tienes otro motivo por ahí? Yo tengo entendido que Alejandrina se está viendo con tu amante. Mentira. Eso no es asunto tuyo y no te voy a permitir una falta de respeto más. ¿Le vas a negar también que Lázaro es amante tú? ¿Por qué tú lo hiciste, mi hermana? ¿Por qué tuviste que ocultarme todo esto? ¿Por qué le hiciste eso, Seriana? Coño, dame una razón con Vicente, dale. Yo no puedo creer que tú me estés diciendo esa cosa. Tú no tienes razón para dudar de mí, Ernesto. Yo yo no merezco esto. Vamos. Yo quería pedirte, mamá. Y me abrí con ti. Yo siempre me imaginé, Ñico, que la cosa estaba entre María Antonieta o Alejandrina. O las dos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ahora? Buscar los bocetos y enseñárselos a María Antonieta. ¿Para qué, muchacha? Si la que tenía que saber lo que es la directora esa ya sabe que ella fue la que se los robó, los dibujos aparecieron en su casa, ¿no? ¿Pero cómo que para qué, Ñico? para enseñárselos en su cara, así. Y decirle unas cuantas verdades. A lo mejor ese es Ernesto que lo voy a traer. ver, Ñico, no se preocupe. No, no, abro la puerta, no se preocupe. Necesito hablar contigo. Pero aquí faltan fotos, ¿eh? Sí, abuelo, las que yo te he visto varias veces. No, pero no importa. A mí me gusta ver a Manolito con esos abrigos. Tráemela, ¿no? Abuelo, no están. Seguro que mi abuelo los guardó. Mira, yo voy a buscar. No, 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 deja, 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 no, no, no lo molestes. Yo sigo viendo las mismas. No vaya a ser que... Rocío. ¡Rosy! Dime. ¿Qué está haciendo tu abuelo? Mirando las mismas fotos de mi tío Manolito. Vamos, Rocío. Que por estar hablando ahí con tu abuelo no ha sacado a Sancho. Claro, si ustedes nunca hablan con él. Ah, hay a tu madre que quiere aguantarle la lata a tu abuelo porque yo no. Mami, no te vayas, ven. ¿Qué vamos a hacer con Mungo? ¿Y por qué esa decisión me la dejas a mí? Porque él es mi padre y por muy malo que haya sido a mí no me nace dejarlo abandonado sabiendo que le va a pasar diez mil trabajos. No. Si ya está aquí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Todavía se me hubiera venido. Además, también piensa en Manolito. ¿Te imaginas lo que pensaría de nosotros si se entera que le dimos la espalda? Tu hijito cuando se fue nos dejó esta carga encima. Está bien, Jenny. Que se quede. A pesar de los pesares, no puedo olvidar que ustedes son hijos suyos y siempre tiran para él. Mami, no, tampoco es así. Que se quede, Jenny. Que se quede. Pero que conste, es contra mi voluntad. Y esta solución es temporal. Ay, Marlene, Marlene, Marlene. Eso ya, vamos a hacer la discusión, recoge tus cosas, vamos para la casa, ahí hablamos tranquilamente, ¿entiendes? ¿Por qué tú te coges esto tan en serio? Porque lo es. Yo no di este paso sin pensarlo muy bien, papá. Y ya lo decidí. Yo no vuelvo más contigo. Marlene, Marlene, ¿por qué tú crees que yo estoy aquí, eh? Oye, Luis se borró mi cuenta nueva. No vuelvo más, papá, ¿entiendes? No vuelvo más. ¿Ya? Marlene, mi mamá, tú no me puedes hacer eso a mí, por favor. Sí puedo. Ahora sí puedo. Y no me agarres a estregarte la razón. Ya, 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 eso, anda. Espera, 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 mira, tú no puedes pensar que ya que ya yo yo cambiando, ¿entiendes? Que yo entendiendo, ¿no? Tú no puedes. ¿No? No, mamita, tú no, tú no puedes. ¿No? No sé, papá. Ni me interesa. Marlene, Marlene y Chuli. Marlene. 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 ¿Qué? Esto no es fácil. Voy a tenerle que pedir otra coche a Lilo. Además, tú no estás acostumbrada. papá. Ay, Lázaro, yo no sé por qué te insistes en dormir en el piso. Por lo menos yo podría dormir en el sofá si papá dijo que le iba a dormir con su hijo. Sí, pero una cosa es lo que dice el papá, pero yo lo conozco. Además, desde que se enteró dónde está parando Marlene. Anda como un loco por ahí. ¿Y no podríamos irnos unos días para ver jugarlo? ¿A ver jugarlo? Muchacho. No, pero de allá es tu familia, ¿no? Es decir, mi familia es de allá. Pero a mí el último lugar donde se me ocurriría ir es ahí. Además, tú y yo no estamos tan desesperados. No, casi nada. Yo dudo mucho que después de todas las cosas que han pasado con María Antonita, tus negocios con ella se puedan concretar. Esto no era lo que tú querías para nosotros, ¿verdad, Lázaro? No sé, si por lo menos tuviéramos un dinero para comprarnos un cuartijo o un lugar donde ser feliz. ¡Raca, chica! ¿Esto es idea mía o... ¿O tú me estás presionándome? ¿Yo? Ay, amor, ¿cómo te voy a estar presionando? Para saber. Porque mis negocios con María Antonita todavía no han terminado. Y hasta que no me liquide el dinero que me debe va a tener que verme la cara. ¿Y te debe mucho? Algo. Lo suficiente para poder evolucionar y no tener que ir para abejoca. Ay, Lázaro. A esta hora María Antonita debe estar pagando por todas las cosas que nos hizo. Pobrecita chica. Es que la pobre ¿de qué, Lázaro? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás celoso a esta altura? No. Bueno, ¿qué? Nada, se pueden quedar ahí donde tú quieras, Lázaro. Es Marlengo y no va a regresar. Hasta mañana. Hasta mañana. Te saliste con la tuya. Dale, dale, sofá. Buenas noches. Ah, buenas noches. Me hace falta, ¿sabes si Adriana está ahí?